La presentación puede ser lo de, no tiene pito, pero le ponemos, no tiene alien, pito. Le ponemos el alien. No tienes pito. No tiene alien, pito. Bienvenidos hoy a la niña, la pinta y la santa marxista. Bravo, ya tenemos nombre, chicos. Y tenemos ganador. Sí, tenemos nombre y tenemos ganador, pero yo quiero enseñaros la encuesta. Yo enseñaros la encuesta para que veáis que no mentimos, que decimos la verdad, que somos buena gente. Esto está transparentado, claro. Lo pueden chequear con el escribano y el abogado que no están saliendo en cámara. Exactamente. Ah, no, ganó alien, pito. Mirá, a último momento, dos votos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ha ganado alien, pito? No me lo puedo creer. Sí, señora. Sí. Pues nada, chicos, bienvenidos a alien, pito. Bienvenidos a alien, pito. No, el resumen semanal de noticias de España y Argentina y Latinoamérica también, ¿por qué no? Así que nada, lo siento mucho, gente. A ver, a ver, ¿qué pasó con alien, pito? Póngalo de subtítulo, jaja. Y parece que ganó. Pareciera que ganó. De momento vamos a refrescar a ver qué pasa por aquí. Ahora todavía sale que tienen más, ¿vale? Yo, para mí, va a ganar alien, pito. La gente la va a trolear. Sí, 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 sí. Salta error. Dicen que está saltando error. Me pone error internal. Repetirlo otra vez porque... Y termina entrando, sí, sí, sí. Y termina entrando, ¿eh? O sea, tarda como varias veces. Hace como varias veces. Bueno, de todas maneras, vale, a las y media lo vamos a cerrar. Murió el link. De momento no. Dice error, pero entrar varias veces, chicos. Entrar varias veces, ¿vale? Error 500 me salía a mí. Sí, darle a refrescar y podéis entrar, ya lo veréis. Te voy a decir una cosa que no te he dicho por privado. Te la voy a decir aquí en público, así que te vas a tener que aguantar. El caso. Yo pedí a mis seguidores en mi Telegram que me mandaran audios para hoy, para poder tener algunos audios. No quiere decir que vayamos a tener audios por mi Telegram siempre, sino que los audios que vamos a poner los vamos a poner abiertos para todo. Pero para tener un poco ya el contenido que vamos a tener siempre, pues tengo algunos audios de algunos seguidores en mi Telegram. ¿Qué te parece? Me parece bien. Correcto. Me parece correcto. A mí me parece que te voy a escribir por privado, pero lo que, a ver, para el chat privado acá. A ver. A ver qué disgusto me vas a dar. Me parece que te voy a escribir por privado acá. Cuando el mercado los precios bajan y vos podés lograr que la gente compre lo que uno quiere, ¿no? Así que, nada. Y con cosas sacadas de otro planeta. Así que vos decime si querés que empiece con la noticia principal o con las boludeces. Empieza por las boludeces. De todas maneras, yo te digo que yo también voy a hablar del gasto público, ¿vale? O sea, del gasto público y lo que gastan nuestras ministras en España. Cositas. Bien. Te van a gustar. Bien. Empiezo con las boludeces. ¿Te acordás que te había contado que la exportación de la carne en Argentina estaba prohibida, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, no más. Ah, mira. Pero. A China solamente. Bueno, oye, en China hay un buen mercado, quiero decir. No, 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 no. Era uno de nuestros mayores compradores, sin ningún lugar a duda. Sí. Pero uno podría decirle que ahí hay algo de corrupción y hay amistad política, ¿no? Digo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es muy divertido, ¿no? Todos estos países, bueno, ahora Argentina también, ¿vale? Todos estos países cuando tienen que hacer algún trato siempre es con Rusia, con China, todos los países estos de la, digamos, de la esfera, de la esfera de esto, de progre. Acá dice, ustedes dijeron que, bueno, Julita, muchas gracias por la donación. Ustedes dijeron que el que ganaba no necesariamente iba a ser el que usaban. Así que yo digo que se pongan, te lo resurdo, así no más, y haciendo ilusión al famoso canal progre de películas. No. Además era, te lo resurdo, así no Marx. Es verdad, te lo resurdo, así no Marx. Sí, es cierto de que el ganador va a recibir el premio, que también dijimos que no era necesariamente que íbamos a usar, pero... Nos gustan los dos, es que está guay. A mí alguien pito, la verdad, las cosas como son, me hace muchísima gracia. A mí me hace gracia. Se lo dije a Tipito por privado cuando lo pusieron. Sí, 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 además, a ver, ya está, tenemos que, no es que yo acepto el mercado cuando me conviene, el mercado consumía esto, ya está. Claro. Bueno. Me cabe, sería. Gracias, Julia, guapísima. Y por aquí está Gine, que dice, Olis, hoy empecé mi curso para ser maestra de inglés. Ay, pues, muchísima, muchísima suerte. Congratulations, Gine, qué bueno. Y tenemos un audio de ella. Creo que es la primera vez que escucho un audio de Gine. Dime. Gine, Gine, I know it might be a little too much, but could you please send us the audio in English? Anything. Llámenlo en inglés. Sí, sí, sí. Simplemente, creo que él solamente nos saludaba, pero ahora sí. Ahora manda uno va en inglés. Ahora, ya, si practicas, dirás, para que luego... Claro, a ver, una vez a la semana puedes tirar una frase. Qué práctica más útil que esa. Exacto. En más o menos 43 años vas a ser una experta. Eso es. Bueno, cuéntame, tipito enojado, la historia está de la carne. Bien, cuestión de que la idea... Creo que esto yo te había contado la historia. No sé si te la conté. ¿Te la conté acá o te la conté el sábado? Me la contaste en el programa. En nuestro programa, en Aliempito. No va a ser Aliempito. Oh, ¿y ahora quién ganó? Pues la niña, la pinta y la santa marxista. Bueno, bien. Hasta las diez y media tenemos, ¿eh? Hasta las diez y media, bueno. Está. El programa sin nombre. La semana pasada te conté la historia de la carne. Bueno, ahora la abrieron para China. Tengo una nueva para vos. Está prohibido exportar trigo. A la altura no sé qué decirte. Y, o sea, que lo va... Es que yo de verdad no entiendo. O sea, pero entonces de que va a vivir la gente... No, y te lo digo muy en serio, de que va a vivir... De emigrar. Se va a volver muy en lugar. ¿Cuál es el motivo? Acá, acá, acá va. Esto es una historia divertida. El año pasado, por miedo a que no haya trigo para consumo interno... Yo quiero que sepas que los últimos tres o cuatro años venimos con récord aumentando la cantidad de trigo que producimos. Por lo tanto, era... Uno diría, me está diciendo la tendencia de que no va a pasar eso. Pero bueno, por miedo a que no alcanzara para el consumo interno, lo que se hizo fue designar una cuota. Si se cumple esta cuota, ¿sí? Se puede exportar. Es como decir, mira, nosotros consumo interno... Un bolazo, porque finalmente no se practicó. Con esa excusa, quiero que se entienda, con esa excusa, cerraron hace un año la exportación de trigo. Con esa excusa. Bueno. Obviamente que el campo salió a asesinar a todo el mundo. Y a la semana, más o menos, revirtieron la medida. Bien. Hasta ahí estamos. Silencio de radio hasta hoy. Porque para exportar en Argentina, vos tenés que pedir... Acá voy a cometer errores, disculpen, chat, ya sé, alguien me va a insultar, pero no importa. Es así, es más o menos así. Vos tenés que pedir un permiso de importación. O sea, vos llevas tus semillas a una exportadora, la exportadora pide unos permisos de exportación de X cantidad, y así va pudiendo exportarlo, ¿cierto? Claro. Entonces, legalmente, no prohibieron la exportación de maíz como fue hace un año, sino que directamente no están dando los permisos. O sea, es lo mismo. En la práctica, ¿cuál es el objetivo de esto? No sé si te acuerdas cuál era el objetivo de la carne. La carne era bajar el precio. Si bien, este es bajar el precio de los productos que se hacen en masa de trigo, porque Argentina debería alimentar a Argentina que cualquier otro país antes. No entendiendo cómo funciona el mercado para nada. Totalmente, 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 tío. Para que una planta, yo vivo en el campo, vos tenés que ver lo que son las plantas de maíz, las plantas de trigo, son más altos que yo, yo mismo mido otro 80, es una locura. Bueno, para que eso crezca así, se necesita un montón de agroquímicos, se necesitan semillas transgénicas especiales, y además se necesita una forma específica de sembrarlo. Entonces, la semilla te la vende, por ejemplo, yo que sé, Monsanto, y te dice, mira, esta semilla se usa con este agroquímico, y se planta de esta manera, porque no es todo lo mismo. Hay máquinas que tiran las semillas de distintas maneras, hay algunas que las inyectan en la tierra, hay otras que las tiran al voleo, está muy bueno, o sea, pegan contra una, viene un tubo, sopla las semillas, pegan contra una chapa, contra un metal, y salen en un ángulo perfecto, y se van repartiendo perfectamente la tierra. La tecnología que se usa para esto es realmente increíble. Tiene un estudio espectacular, sí. No es algo maravilloso. La semilla es transgénica, por ejemplo, de tal manera que las hojas sean más grandes para que puedas agarrar más sol, o cosas por el estilo, que las raíces sean más cortas para el lugar donde hay poca tierra, es prácticamente magia. Quiero que te diga la verdad, es prácticamente magia. No lo voy a minimizar porque es eso. Yo te tiro un dato también. En Europa, gracias a este tipo de cultivo, no por transgénicos, pero sí a otro tipo de ingenierías, no por transgénicos porque en Europa lamentablemente están prohibidos los transgénicos, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque somos muy progres y muy hippies. Sabías que contaminaron más en combustible gracias a eso. Exactamente, se contamina más, bueno, se utilizan más químicos, más pesticidas y todo por la tontería de no usar transgénicos, pero en fin, el caso es que en Europa, gracias a estas tecnologías, hay otras tecnologías aparte de la transgénesis, gracias a estas tecnologías en Europa, desde hace como unos 70 años, se ha cuatriplicado la cantidad de bosque que hay y de especies de animales. Claro, porque vos podés plantar en zonas que antes no se podía, son más desérticas y no tener que destruir la naturaleza en otras zonas que capaz que son más fértiles para poder plantar. Y aparte que se planta en menos espacio cada vez, o en las mismas extensiones de espacio, muchas más cosas. Ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, pero bien, sigue, sigue. A la gente se le había cortado el stream un segundo, F ahí se volvió, F5, bueno, no sé qué pasó. Se fue, se fue esto. No se puede hablar de transgénicos en YouTube, no lo entiendo. No, no creo que... Yo lo veo, yo lo estoy viendo bien, ¿eh? Ah, ok, 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 ok. A ver, le voy a dar a F5. Sí, yo lo estoy viendo bien. Y nos movemos todo bien. Sí, 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 correcto. Bien. Jonathan Salas, de muchísimas gracias por la donación. Éxtasis, diría el bizcocho, para que se entienda, el bizcocho es Néstor Kirchner, que la lástima es que se haya muerto, y que cuando veía cajas fuertes decía, estas cajas fuertes, éxtasis, éxtasis. Cuando veía otras cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba ya en la dirección de abrir? ¿Ya reclamó la ha firmado? Es una cosa que le gustaba al dinero, al bizcocho y bizcoches, porque tenía un ojo complicado. Está Pablo Arcadia en el chat, y es el verdadero, chicos, no lo echéis, ¿vale? Es el de verdad. Transgenofóbicos. Porque me ha escrito al Telegram, ¿vale? Ah, acá la gente se tiene que identificar doble. Exactamente. Bueno, cuestión de qué. Dijeron, vamos a cortar la exportación de maíz, ¿sí? Y ahora nos están dando más cuotas, y el campo se está preocupando, y esto puede terminar en algo muy feo, de nuevo. Porque vos imagínate, ah, lo que te iba a decir. Bueno, en base, vos compras la semilla a Monsanto, que es una empresa que no es argentina, ¿sí? Vos usás agroquímicos que no se hacen acá. Entonces, con todo eso, vos haces inversión en dólares. O sea, una moneda extranjera para tener todo eso. Cuando vos te cierras en el mercado extranjero, vos tenés que vender en pesos algo que pusiste dólares para hacerlo, y que tiene un precio competitivo a nivel internacional, no a nivel local. Y hay que tener en cuenta también que, como me dijiste el otro día, que había inflación a razón de... Ah, sí, bueno, 50% anual. Eso no termina ahí tampoco. Vos cuando compras con dólares, compras a un precio, y cuando vendés, vendés a otro, pero te lo explico, porque esto es específico del campo. El campo tiene algo que se llama retenciones. Significa que el campo no puede vender al dólar que conoce todo el mundo. Vende un dólar inventado por el gobierno. Ajá. ¿Sí? Que es un 31% más barato. Se queda con esa diferencia. Es una cosa... Pero los insumos no los compra ese dólar. Los insumos no los compra el dólar full. Los cagan. Los cagan, los cagan. ¿Y qué incentivo va a tener ahora un agricultor allí? Nada. ¿Sabes qué es lo que incentiva esto? Porque quiero que se entienda que esto es para maíz. ¿Sí? Para maíz. ¿Sabes lo que incentiva esto? El monocultivo. Esto hace que no quieras plantar maíz, no quieras plantar trigo, porque también tiene muchos impuestos, y vayas a plantar soja. Y que tengas que plantar soja, soja, soja. Lo cual hace muy mal a la tierra. Sí. Muy, muy mal. Porque lo ideal es rotar. Y de hecho, rotar es la práctica común en la Argentina. Excepto cuando estuvo el kirchnerismo. Porque los impuestos eran muy altos y era soja, soja, soja. En otras palabras, ellos son los autores de su propia predicción. Porque después se quejan diciendo que el campo contamina porque hace monocultivo, porque ellos también son ecologistas, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Es que, a ver, porque al final es lo... Vamos a ver, todas las políticas que llevan a cabo, yo no sé si lo hacen a drede o lo hacen por algún tipo de buenismo, este naif, infantiloide o lo que sea, ¿no? Pero al final, todas las políticas que llevan a cabo siempre acaban en... ¿Qué haces? No, pero en... A ver, ellos avisan, ¿no? Pues que el cambio climático es que el monocultivo, pues lo que tú dices, ¿no? El monocultivo se está cargando el campo, no sé qué, la tierra, la calidad de la tierra, no sé qué, no sé cuántos. Al final ponen una serie de regulaciones que te obligan a monocultivar, por lo tanto, al final, acaba siendo verdad de eso de lo que se quejan, para poder seguir con su discurso. Es así, ¿no? Entonces, y esto al final, pues también pasa, por supuesto, con el tema de la violencia de género en España, si es que es así. O sea, vamos a... Otro ejemplo... Ese es el ejemplo de... Otro ejemplo es el del trabajo, el de... A ver, otro ejemplo, ¿sabes qué es muy lindo? El del empleador malvado, el empresario malvado. Ese, para mí, es un ejemplo muy común, que es, seguramente, si él me tiene odio... Porque hay como un mito sobre el centro privado que nunca sé dónde se lo sacaron, porque cualquier persona, en algún momento, debería haber trabajado en el centro privado. Debería. Pero bueno. Entonces, hay un mito que es que el empresario te ve malvado, perdón, el empresario malvado te ve, no le caes bien, tu cara no le cae bien y te despide. Sí. Es el mito, es como que no hay derechos en el sector privado. Si quieren, te despiden y listo. Y lo que a mí siempre me da risa es que eso es cierto en Argentina. Y acaba un problema. O sea, porque, ¿cuál es nuestro contraargumento de eso? Vos te vas y vos decís, bueno, está bien, me tratan mal en esta empresa, me voy. ¿Cuál es el socialista lo que te dice? Que te pueden explotar infinitamente en la empresa. Claro. Te pueden tratar mal, te pueden despedir, te pueden hacer lo que quieras. Bueno, en un libre mercado no pueden hacer eso porque vos te vas a otra empresa. En un mercado como el nuestro, más tirando socialista, como hay tan pocas empresas y como es tan caro abrir una empresa y como las reclusiones son tantas, es verdad que el empleador puede hacerte lo que quiera porque vos no podés irte a otra empresa. Pero es que yo creo que lo necesitan. O sea, yo creo que necesitan, por eso te digo que no sé si es premeditado, pero necesitan todo este tipo de condiciones que no son favorables para los empresarios para que los empresarios tengan que seguir y no tengan más remedio, por ejemplo, que decirte, mira, yo te puedo contratar, te puedo hacer un contrato de media jornada, pero en realidad vas a trabajar la jornada completa y la otra parte te la voy a pagar en negro, ¿sabes? porque es que si no, no puedo, ¿vale? O sea, están obligando, obligarán siempre a los empresarios pues a hacer cosas que no deberían de hacer. Entonces, para poder encima tener la excusa por los progresos, es que a mí me contratan media jornada, pero me pagan el resto en negro, ¿sabes? Para poderse, y lo perpetúan ellos, entonces no sé si lo hacen a drede o no. Dice Manuel Centner, la semana que viene Puerto San Martín va a recibir equip para detectar la presencia de trigo transgénico en los camiones, ¿cómo lo van a detectar? Bueno, ante la detección de uno o más granos transgénicos se rechaza el total de la mercancía. ¡Wow! Eso, pero ¿y cómo lo van a detectar? Bueno, ¿cogerán un grano, lo analizarán o no tengo ni idea? Hay, hay, hay forma. Por ejemplo, las exportadoras te pueden medir la cantidad de humedad en el grano de soja cuando vos decís que el grano tiene tal particularidad, es clase A, creo que es clase 1, no me acuerdo. Entonces, cuando llegan, lo que, a ver, ¿qué es lo que hace? La persona del campo le vende a la exportadora previamente o sea, casi no previamente pero antes de que lleguen los granos, ¿no? Te estoy mandando tanto granos clase A, listo, cerramos el trato, bárbaro, llega el camión y hay que chequear. Claro. Hay que ver si es verdad. Entonces, sí, sí, si hay muchas formas de fijarse qué es lo que tiene la semilla o no. Pero, a ver, esto es, bueno, te da, quiero, Vicky, que entiendas la paradoja. En este país pasaron estas dos cosas y ahora voy a agregar una noticia que no estaba en la lista porque todavía no es noticia. Esto me lo pasaron hoy muy temprano a la mañana, yo lo tuiteé pero todavía no llegó a los medios nacionales pero va a llegar porque es muy grave. Primero te tiro la estupidez. En Argentina la FIPE es la que se encarga de Hacienda. Sí. Bueno, nosotros tenemos drones, imágenes satelitales para fijarnos si hay cosechas ilegales. No de marihuana, de trigo, de soja. Vale, una pregunta. Si tú tienes un terreno y quieres hacer trigo para vendérselo a tus vecinos, tú eso no lo puedes hacer. No. Bajo ningún concepto. Tienes que ignorarlo. Eso, te digo una cosa, pero eso está, sí, puedes decir, hombre, obviamente tienes que darte de alta en autónomo, tienes que tener no, yo te estoy diciendo que lo tenés que declarar, tenés que decir que estoy haciendo esto. Pero lo puedes hacer, quiero decir, o sea, no te tiene que dar una autorización el Estado para tratar. Tenés que declararlo, sin embargo, sin embargo, durante el peronismo te cuento, ah, perdón, superchat. Superchat. Alto ahí, loca. Macu Andrés dice, voy a hacer una presentación en contra de la hablando de cosas como la fundadora del IPPF, informe de Rockefeller y Kissing, se las mando, Kissinger, se las mando, mándamelo, por supuesto. Obviamente. Internacional Planet Parenthood Foundation. Sí, 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 por supuesto, a mí siempre me interesa sobre todo ese asunto porque el tema de cómo nació Internacional Parenthood me parece alucinante y me parece la cosa más racista del universo. Recuerden, recuerden que cualquier pregunta la pueden mandar por superchat y no solo la respondemos, así que, nada, manden. Mira, durante el peronismo hubo un impuesto, sí, que era a lo que pueda llegar tres minutos, tres minutos, gente. Recuerden que pueden vetar, ¿por qué vetarlo? Si gana, gana, a ver, es corto. Si gana, gana. El logo va a ser muy gracioso. El logo va a ser un alien con un pito, pero de los de pitar. No lo había pensado. Claro, porque, bueno, yo no sé si ustedes ahí lo llaman pito. Se llama pito, se llama pito. Pues ya está. Y la presentación puede ser lo de no tiene pito, pero le ponemos no tiene alien pito. Le ponemos el alien. Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene alien pito. Me gusta. Y esa puede ser la presentación de verdad. Hashtag alien pito. Por favor, gente, yo voy a darle aquí un refresco, pero bueno, sigue, sigue, perdona. Bien. Bueno, hubo un impuesto durante el peronismo que te cobraban por la capacidad de producción potencial de la tierra. Vos tenías un pedazo de tierra, no estaba cultivado, pero ya te cobraban un impuesto por lo que podría hacer esa tierra si fuera cultivada. Muy fuerte. Muy fuerte. La idea del impuesto obviamente era recaudar, ¿no? Pero la idea era que vos plantes. Porque la sobreproducción baja los costos. En la práctica no funcionaba. No, 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 claro. Que es que yo, de verdad, en fin, son gente que desde sitios cosmopolitas, Buenos Aires, Madrid, pues que ahora, hablándome de todo esto, que no lo he preparado, si llego a saber que me ibas a hablar de todo esto, me lo hubiera preparado de este tema, porque es muy interesante, porque hoy, precisamente hoy, ha sido una conferencia de Podemos sobre sobre las feminismo rural, las mujeres rurales. ¿Feminismo rural? Feminismo rural, las mujeres rurales de los campos y de las agriculturas. ¿Cuántas vieron ellas en su vida? Por eso te estoy diciendo, lo divertido es ver a Irene Montero, a Ione Belarra, todas estas, ¿vale? Verlas ahí con sus ropitas, súper monas, sentaditas en una silla, hablándote con sus cositas. Con el oberol, me la imagino, y el bar. Porque las mujeres en el campo están oprimidas y las mujeres del campo en plan. Yo quiero que se entienda que es una mujer del campo. La mamá de un amigo mío es que, yo estoy en una zona del campo, es más, cuando he hecho videos sobre cosas del campo, agarro la moto y me voy a los cultivos y hablo con la gente que lo cultiva. Bueno, y todos mis amigos son ingenieros agrónomos, así que todo campo, todo campo. La mamá de un amigo mío es mujer del campo. ¿Qué significa mujer del campo? Que cuando él era chico, tenían animales y los criaban los animales. ¿Sabes qué tamaño es la mano de la mamá de mi amigo? Así. Los dedos son pitos, son penas. No te voy a mentir. Y muy dotados, por cierto. Es una cosa que vos llegás y te dices, ¡Hola, Pablito! Y te coloca todos los huesos de la espalda en su sitio con el abrazio. Te reacomoda la columna. Entonces, eso es una mujer de campo. No estas chicas ladies todas así. Claro, pues, te digo, si tú me hubieras dicho que íbamos a hablar de la cultura, me hubiera visto la mujer y te hubiera puesto ahí cositas. Toqué el tema. No, no, no se van a querer lo podemos ver. Toqué el tema. Pero te cuento que la noticia que no entraba hoy, yo te dije, en el mismo país que tenemos drones e imágenes satelitales para ver si hay ilegalmente o no soja, pasó algo muy fuerte hoy a la mañana. Hackearon el RENAPER. Pará, sí, RENAPER. ¿Sabés lo que es el RENAPER? Es la base de datos de todos los documentos nacionales de todos los argentinos. ¿Qué dices? Y es todavía no es noticia y aparentemente estaría a la venta ya los datos pero por persona, o sea, que vos pidas, si alguien quiere pagar para tener mis datos, podría hacerlo. Pero qué alucinante. Nicolás dice, de Cerebradas de Ciudad hablando en nombre de las mujeres del campo. Claro. Sí, 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 tal cual, Nicolás. Es eso, es eso. Muchas gracias, Nicolás. Eh, cuéntame, cuéntame esto, por favor. Bueno. son las y 31, se ha cerrado la votación. Sí, sí, ya está. Vamos a aceptar la verdad. A ver. Vamos a aceptar la verdad. Ahora yo quiero que sea Aliempito. Ahora yo también quería que fuera Aliempito. Pero no. Lo legal hubiese sido que sea Aliempito, ¿no? Lo legal, sí, porque dijimos, dijimos hasta que empezara el programa, pero justo empezó el programa y Aliempito tenía dos votos menos. Bueno, pero vamos a ser justo. Ganó para mí a Aliempito, pero como, bueno, alergamos, le vamos a dar premio a los dos, ¿qué te parece? Venga, le damos premios a los dos. Aliempito se queda con 432 y la niña la pinta y la santa marxista se queda con 478 al final. Al final, pues, igual llamaría Aliempito, dice Andrea. Yo creo que nos deberíamos llamar Aliempito. Yo también lo creo. Yo también creo. Yo creo que nos vamos a llamar Aliempito, porque cuando empezó el programa era justo. Si ustedes leían los términos de condiciones era apenas que empiece el programa, así que era lo justo. Exactamente. Pero muchas gracias a todos por intentar que se llame la niña la pinta de la santa marxista, que era mi preferido y obviamente los premios van a ir a los dos. Vale, los premios van a los dos, los dos se llevan premios, pero nos vamos a llamar Aliempito. Aliempito. Bien, pues ya está, chicos. Aliempito, nuevo programa de los miércoles por la noche. Ya está, decidido. Chicas de campo de concentración o psiquiátrico. Y Gino Orochi dice ¿y no les parece mejor Aliempito? Que sí, que ha ganado Aliempito. Sí, 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 sí. Intentamos, intentamos que gane el otro. No lo vamos a negar, intentamos, intentamos arreglar estas elecciones, pero... Intentamos amañarlas, no, no, no. Ha ganado, o sea, nos quedamos con el nombre de Aliempito, pero han ganado los dos y los dos van a recibir el premio, ¿vale? Sí, los dos van a recibir. La moneda y la camiseta, los dos. Nahuel Soto, gracias por hacerte miembro del canal. Un besazo para ti enorme. Bueno, fraude, nos están acusando de fraude y bueno, sí, es lo que va. Yo tengo que admitir que fue fuerte para todos, yo ya venía sabiendo de que había ganado la niña pinta y entonces está que no. Me enteré en vivo que había ganado el Aliempito. Está todo grabado, lo pueden ver. Así que nada, democracia 2.0, Pachero me gusta. John, un besazo, John. Muchísimas gracias por la donación. Sí, pero no. Pero ganó. Ganó el pito del alien. El pito del alien. Que va a ser un silbato. Un silbato. Está claro, sí, sí. No, yo pensaba hacer algo. Yo no pensaba en otra cosa. Yo no había pensado Yo pensaba en algo fálico, de hecho. Claro, porque es un machista opresor. Viste el alien cuando saca la bolita, bueno, la sombra de eso. Es como el teatro de sombra, pero que no tenga cabeza de pene ni nada, no sea la boquita nomás. Sí, sí, sí. Que entienda cada uno lo que quiera, cada uno entiende lo que quiera. Entiendo. Dice PD, la democracia es un sistema que no funciona pero las risas no faltan. Aguante aliempito. Se pensaban que nos iban a trolear. Se pensaban que nos iban a trolear y nos ha salido mal porque nos ha gustado. Le damos nosotros. Tipito, estamos hablando de eso. Estamos hablando del hackeador Renaper. Ahora, ahora cuando termine estos super chat, pucherazo, dice J. Roberto, completamente de acuerdo, pucherazo. Es así, es así. Y dice Jonathan, hay una mano no blanca en ese concurso. Yo, Vicky, nuestras manos son blancas, mira. Totalmente, totalmente. Así que acá no sé de qué están hablando. Tipito, gracias. Bueno, dale. Siempre fue. Estaba quedándome alucinando con lo que me estabas contando, sinceramente. Bien. Sí, hackearon el Renaper, lo cual en este momento supuestamente, esto es un supuesto porque te están empezando a salir las primeras imágenes, de a las 8.29pm del octubre 10 ya estaban a la venta algunos datos a elección, porque como te digo puedes comprar. El documento y el nombre no son en sí tan importantes porque el documento solo es algo que puedes llegar a conseguir con el padrón electoral, o sea, podrías fijarte en las elecciones, bueno, el nombre también. El problema es que hace no tanto se arregló como un sistema de seguridad extra el número de trámite. Tenemos un montón de superchat, ya va. El número de trámite que es un número largo, vamos a los superchat primero. Vale. Cobaya si dice decir alien es ofensivo según Demi Lovato, lo sé. Es ofensivo hacia Demi Lovato y la gente de su planeta, pero lo sentimos mucho. Bueno, pero es que yo no sé si tú sabes que Demi Lovato tiene un reality show de buscar ovnis, ¿lo sabías? Ay, pobrecita. Pues es ofensivo. Me imagino que debe haber un reality show. Hay que llamarlos extraterrestres, no alien, que alien es ofensivo. Pero si son aliens. Además no son extraterrestres porque podrían ser terrestres que andas a ver. Exactamente, exactamente. Es que no, no, no piensas. ¿Qué pasa si nacieron acá, evolucionaron, se fueron a la mierda y antes de irse a la mierda dijeron ¿por qué no jugamos un rato con el mono? A ver qué pasa. Jugaron un rato con el mono, hicieron los monos y se fueron. Y después volvieron. Es una muy buena teoría la mía. ¿Qué querés que te digas? Sí, sí, completamente. Dice Fox, nombre legal, extraterrestre silbato o extranepes para resumir. Dice, leer bien, alien apito, alien apito. No, ¿cómo que alien apito? La escribiste mal. No, pone alien pito. Alien pito, no, no, alien apito, no. Léelo, alien apito. Pone alien pito. Ah, estaba bien escrito, tomá. Y dice por aquí Bob, Bob, de Teli, en la mesa 86 de Necochea ganó alien pito. Eso es, eso es, es una votación completamente legal. Completamente legal. Pero lo he puesto por aquí, es que están todos flipando con el rollo. Venga, dale, dale. Bien. Bueno, entonces, agregaron una medida más de seguridad, ya que el documento y el nombre eran algo parecidos, que se llama el número de trámite del documento. El número de trámite es un número mucho más largo que el número de documento. Es, es algo que está solamente atrás en el documento y no se podría ver en ningún lado. Hasta ahora. Vale, pero una pregunta, ¿alguien ha solicitado estos datos? O sea, como decías antes, de que se pueden comprar, ¿alguien ha solicitado? hay una captura de pantalla donde se están vendiendo en internet ya algunos datos por si hay gente que lo quiere comprar. Guau. Quiero que sepas que no es nuestro primer quilombo informático. Bueno, nosotros aquí también tenemos quilombos informáticos, no te preocupes. Tengo uno para vos. A ver, dale. Este es buenísimo. Durante la pandemia, yo creo que nos gobiernan genios, creo que te diga la verdad. Nos gobiernan cyborg, pero cyborg de la computadora blanca de la de antes. Sí. Con disqueteras. Disco de tres cuartos. Sí, que viene que dicen vamos a matar a los humanos y parece que no va a matar a nadie. Bueno, esos, no los robots que sí nos van a colonizar. Esos. Y resulta que a principio de la pandemia, si no mal recuerdo, se presentó una problemática. Todos los estudiantes de medicina, y creo que sepas que medicina es amplio, no es medicina nomás. Las especializaciones, psiquiatría, todo lo que se te ocurra, por larga diferencia. Por larga diferencia, tisito, es normal. Yo no pensaba hacerlo muy largo. Gracias, Fox Die. Muchas gracias, PDN, PDDN. Es lo que voy a contar ahora. Preguntas de los estudiantes de medicina. Vale, vale, ahora lo estaba contando. Y dice por aquí, dinerito para la limpito. Gracias, Felipe Sexto. Muchísimas gracias. Ahí tenés la promo, Felipe, gracias. Gracias, editor, ahí tenés la promo. Irenito, para la limpito. Es que, ya lo sacaremos, ya lo sacaremos, pero tengo un single que va a salir en breve. Tengo un single que me hicieron con recortes de Twitch que va a estar divertidísimo con esa música. Y lo ha puesto aquí Felipe Sexto. Muchísimas, muchísimas gracias por este pedazo de superchat, Felipe. Un besazo para ti. Muchísimas gracias. Vale. Ahora es el nuevo tema, es el ringtone de todo el mundo. Bueno, entonces, todos los medicinas, todos los estudiantes de medicina no son pocos, eran 20.000. Bueno, resulta que este examen es importante. ¿Por qué es importante? Porque es un examen que había muchas cosas, pero entre otras cosas se decidía a dónde ibas a parar si vos hacías la especialización. Entonces, ¿qué hospital ibas a parar? Y era un examen muy importante. Cuestión de que lo hicieron online por la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, de 20.000 casi la mitad no pudieron tomarlo porque, imagínate esto, vos, no sé si sabés algo o no de informática, pero si vos creás una cosa en un hosting de mierda, no te banca más de mil personas. No, no, claro, claro. Bueno, así que imagínate cómo le fue. Esto es lo que pasó en el anterior examen. Perdieron la conexión, la gente no pudo entrar, se cayó un montón de veces, pero no lo solucionaron. se tiró un año más. O sea, ya está. El que no pudo quedó como desaprobado. Cosas que podías hacer. Podías, una cosa importante para que se entienda, el promedio de tu nota de tu carrera de medicina más la nota que sacaras en el examen era lo que te permitía elegir dónde hacías la residencia. O sea, capaz que querías ir al hospital más importante de Argentina, si tenías la mejor nota podías hacerlo. Era meritocrático la cuestión. Sí. Bueno, vos tenías, no me preguntes por qué, porque Vicky, pero vos tenías que llenar manualmente la nota que tenías vos de tu carrera. ¡Ay, vaya! Hombre, eso todo en mi lado. Yo he sacado una matrícula de honor. yo voy a ser en el mejor hospital de Argentina. ¡No! Voy a ser en el mejor hospital de Washington, la residencia. ¿Pero quién lo pensó? Y eso, eso no chequeaba ninguna otra base de datos. No, pero a lo mejor me imagino que, bueno, a ver, no sé cómo lo habrán hecho, pero me imagino que ahí el profesor, mira, no, señor, el profesor, mira. No, Vicky, no se podía, era online, era online, era un multiple choice, no había profesor. Ya, pero digo, vamos a ver. Era Alexa, mi profesor. O sea, vamos a ver, tú para poder entrar solamente podías entrar tú en tu perfil. Sí. No podía entrar un profesor en tu perfil. No. Para moderar. Vos tenías que llenar los datos de tu perfil antes de hacer el examen, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, voy a estudiar a Yale, voy a estudiar... Obvio, obvio, obvio. En la universidad de Yale, entiendo. Pero por favor, además, ¿quién mintió alguna vez? Eso no existe. No, la gente no miente, por favor. Sobre todo, las mujeres tampoco mienten nunca. Tampoco. Uy, si era mujer menos, olvídate. Si era mujer ya. Federico Aguilar dice, ganó a Lienpito por una cabeza. Sí. Esto me parece que va a tener bastante... Una larga y dura batalla. Dinerito para Lienpito de fondo con bongo chacha. Va a ser tremendo cumbiazo, os lo digo, de verdad, ¿eh? O sea, estar atentos porque va a ser tremendo cumbiazo. En realidad, la mía se llama Dinerito para Chiringuitos, pero ya te digo yo que os va a gustar cuando esté terminada. Bueno, entonces, pasó que se acumularon muchos estudiantes hacia el otro año, ¿no? Te mentiré un dato, creo que eran 10.000 y se acumularon tantos que el año, este año, eran 20, mira ahora. Se iban acumulándonos el año pasado. Que a todo esto hay gente que aprobó el año pasado. ¿En qué condiciones? No sé. Y otra cosa, el examen, te permitía abrir otras pestañas, te permitía hacer lo que quieras, lo podías hacer de tu casa. Claro, tú podías tener ahí el Néter, que es el libro que usaban los estudiantes de medicina, el Néter, que es un libro de anatomía de puta madre, lo podías tener ahí en PDF abierto y copiar, pegar. Podías googlear, podías googlear todo y ya está. Y de hecho, pregunté por ahí a estudiantes de medicina y a profesionales si googleando podías tener la respuesta. Nadie copió, nadie. No, 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 pregunté si googleando podías tener la respuesta. Si eran esas clases de preguntas, ¿por qué esto es importante? Capaz que no. Porque, por ejemplo, me contaron el examen de una profesora que dio a estudiantes, pero en la carrera me hicieron esto ya otra cosa, que la profesora, para evitar que googleen, puso mal los nombres de los medicamentos, los escribió mal. Entonces, no le daban resultados en Google. ¿Ve que se puede? Hay formas que se puede. ¿Eh? Hay formas que se puede. Cuando se quiere, se puede. Bueno, no podías abrir otra pestaña, voy a hacer lo que quiera. Y cuando le preguntaron al encargado del examen este año, si eso no se iba a volver a repetir, ¿qué dijo el encargado del examen? No contamos ni existe la tecnología posible para que no puedas abrir otra pestaña, lo cual es mentira. Sí que existe, es verdad. Por supuesto. No, no, Pamela tienen servicios muy tontos. Yo te recuerdo que, por ejemplo, en Twitter, si vos cambias de pestaña, se deja reproducir el video, por ejemplo. Por ejemplo. En Instagram también. Pero, por ejemplo, hay plataformas que tú una vez que entras te secuestran el navegador con el que estés entrando, te lo secuestran y no puedes hacer nada más. Yo, por ejemplo, yo al final, lo que pasa es que yo sí aprendí a hacerlo. La plataforma para donde estaban los apuntes en la universidad, habían unos PDFs internos y tú esos PDFs no podías hacer absolutamente nada, no te los podías descargar, no podías hacer nada. Bueno, luego le pregunté a un informático y le dije, oye, ¿cómo se descarga? Podés, pero tenés que saber un poco. Tenés que hacer una cosa y aprendí a hacer esa cosa y me los descargaba. Claro. Pero, bien. Podés, podés, pero ya tienes que tener un nivel más de conocimiento. Exacto. El tema es que Doña Marta no puede hacer cualquiera. Cada Doña Marta puede hacer cualquiera. Bueno, tenemos un super chat que se nos escapó, ¿vale? Dice, bueno, tenemos varios. Un alien con nepe de madera, dice Hernán Coronel. Un alien con nepe de madera, estaría hueco con nepe de madera por lo de Argentina. ¡Ay, he pillado el chiste! Vale. Y dice, teniente, te lo dije, nuestra querida, nuestra querida teniente, alienpite compañere. Bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta. Espérate, creo que había otro super chat más, perdón. Es que a veces que se escapan, ¿vale? De Leo BRZ, esta es una prueba más de que la democracia no funciona. Exactamente, estáis en todo lo, estáis en lo correcto, ¿vale? Nosotros somos la prueba más, me parece. Además, ya sabéis que esto es mi dictadura. Perdón, mi democracia funcionó re bien, la tuya, Vicky. La mía también, la mía fenomenal. Perfecto, somos dos, vos sos el otro, somos tres, ya está, la democracia funcionó, perfecto, no sé qué hablar. Es la dictadura de las mayonías, somos mayonías. Así que, nada, le preguntaron, dijo que era imposible, ¿qué volvió a pasar este año? Adivina, todo lo mismo. Y todavía siguen con el mismo sistema, no la van a arreglar. Claro, recién el año que viene van a tener un examen presencial, supongo yo, y va a ser un examen presencial que se va a tener que hacer en la cancha de Boca. No sé dónde lo va a lanzar, porque son cada vez más. Claro, así que. Bueno, yo te, con el tema de los, de estos errores informáticos, solamente contarte, ¿vale? Que aquí en España, el sistema de SEPE, que es el sistema público de gestión del empleo, bueno, la gestión del paro, porque no dan empleo a nadie, ¿vale? O sea, es una oficina para gestionar el paro de la gente, o sea, para gestionar, pues, las ayudas y los subsidios. ¿En qué mes fue, chicos, en el chat, acordarme? ¿No fue en marzo, por ahí? ¿En marzo de este año? Dice Lopes 80. Esto no está resuido, esto es indirecto. Esta es la prueba más pedinina de que lo es, digamos. Muchas gracias por la reacción, Lopes 80. Muchas gracias, pero sí, es un directo, lo siento, lo siento mucho, Lopes. Y dice, Libet Lex, no dice nada. Estamos haciendo clic los dos. Libet Lex, muchas gracias por tu donación, un besazo. Bueno, que se cayó el sistema del CEPE. Se cayó el sistema. Hijo, no puede ser, hijo. Se cayó, porque lo hackearon, me hackearon el CEPE, pasa siempre. Sí, y justo fue cuando, es que fue muy, fue, la verdad, fue una casualidad, justo cuando se estaban negociando las ayudas de la Unión Europea por el tema del coronapito, cuando, cuando, bueno, la gente todavía sigue. Se llama igual que nuestro programa, guau. Exacto. Yo lo llamo coronapito, yo todo lo que me pido me gusta. Podrían haber hecho una votación para ponerle nombre al coronapito. Sí, la verdad, ¿ves? Ya que le hubierais puesto coronapito, estoy convencida de que sí. Claro, ¿por qué no se lo he cortido? Exacto. El caso, se cayó el sistema justo cuando se estaban negociando las ayudas con Europa, del dinero que le tocaba a España y tal, y justo estuvo el sistema tres semanas, tres semanas, ¿vale? O sea, el sistema de mierda, tres semanas parado, gente que no podía recibir su subsidio, gente que, por ejemplo, en mi caso, fue, tocó el asunto este del SEPE, o sea, de la caída, me han hackeado, tocó justo cuando yo dejé de trabajar y tenía que apuntarme al paro. O sea, tú aquí dejas de trabajar y te tienes que apuntar, te tienes. Lo recomendable es apuntarte en el paro pues para que, por lo menos, aparezcas en las cifras de parados hasta que me daban de alta. No, no estás, no apareces. No, no, no apareces. Si no te apuntas, no apareces. El caso es, no, no apareces. Vamos a ver, ellos manipulan las cifras como les da la gana, manipulan lo que les da la gana. Entonces, es mejor apuntarse para aparecer, ¿sabes? Para aparecer. Por lo menos en el tiempo en el que me di de alta de autónomo, ¿sabes? Sí, acá el desempleo, bueno, primero, Diego Ramón Díaz Mendiola, muchísimas gracias, dice España civilizó a Argentina, Argentina nos trae socialismo del siglo XXI con el feminismo a la cabeza. Che, eso no es verdad. Nos la están devolviendo, Diego Ramón. pará, eso no es verdad porque bien que muchas porquerías también vienen de allá. Es un intercambio equivalente y mutuo. En marzo, mira, justo en marzo, fue en marzo. Sí, Diego Ramón. Nos la están devolviendo en realidad, ¿sabes? No, 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 no. Esto fue un intercambio equivalente. No jodamos. No, acá lo que pasó varias veces es que políticos salen a mentir de que les hackean el Twitter después de tuitear porquerías, eso pasa mucho. Sí, sí, por suerte hace rato que no veo nadie usando esa excusa, pero era una excusa muy común que a veces ¿cómo te van a hackear Twitter? ¿Sabes el nivel de hacking que se necesita para hackear Twitter? Hay algo que quiero que se entienda por las dudas, hackers hay y son muy talentosos, ¿sí? Pero la mayoría de las veces son hacks sociales, como por ejemplo, yo fui, me senté a la computadora donde estaba la información y me la robé, fui probando nombres de la mascota, de la dirección, del teléfono, del documento, de la persona hasta que cifré la contraseña, fui, me acerqué al teléfono y logré clonarlo, falla la parte humana, no la parte tecnológica, hackers hay, a veces falla la parte tecnológica, pero la mayoría de las veces la parte humana, como lo que pasó hace muy poquito con Twitch, que alguien dejó una computadora en un bar. Ah, lo de Twitch fue eso, alguien dejó su laptop en un lugar donde no debería haberlo dejado y dijeron ah, mira, mira lo que me encontré. Está bueno, eso está bueno. Son errores humanos, no son errores de otra cosa. Bueno, Víctor Fernández, muchísimas gracias por tu dolarcito, te mando un besazo enorme y Lops80 dice, una vez conocí a una persona a la que el CEP le encontró trabajo. No, no, ¿en serio? Tengo que entrevistarlo. Ah, acá dice, después me subí a mi unicornio y viajé a Fushur nunca jamás a cenar cocodrilo, me parece muy bien. Ay, Lops80, perdóname, me lo había creído, qué pena. Yo también, desde Guate no les mando más porque soy pobre Tornulita, no, como por favor, es un montón, muchísimas gracias. muchas, muchas gracias Luis Morales. Vale, yo si quieres te tiro... Pásame con una noticia tuya, yo te voy a enseñar una noticia mía, sí, espera que las tengo en Telegram. Siempre las tengo son más felices me parece, o sea, son más felices en sentido que son más graciosas. Son más graciosas, eso sí. Son más graciosas, yo siempre vengo con los ploparca, viste acá, y riéndome junto de la mano. Hay niños puertos, hay niños puertos, y como digo, ¿por qué me deja eso? No sé, ya no sé qué hacer, mis emociones están todas confundidas. Todavía no lo voy a poner porque te quiero poner en contexto para que lo... para ponerte en contexto. A ver, resulta... Me pareció bien. Ponerme en contexto para ponerme en contexto es lo correcto. ¡Ting! Bueno, ¿en qué cosas nos podemos gastar los dineros públicos? Por ejemplo, resulta que esto me he enterado por un vídeo de un señor de Logroño que está... Todo esto que te voy a contar ya lo sabía Miguel antes, ¿vale? Resulta que parece ser que en la Policía Nacional ya no hacen falta perros y ya no se están reponiendo los perros que se van muriendo, ¿vale? Los perros de la policía. ¿Por qué razón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es más importante las cosas que te voy a enseñar ahora, tipito, por favor. Cosas súper importantes, ¿vale? El tema. Un perro de los que utilizan la policía son los Malinois, me parece que era. Bueno, en España uno... No, es que era alemán, supongo yo. Son los Malinois, son los que se usan en España, ¿vale? Bueno. Cuesta, más o menos, unos 300 euros. Me imagino que para ser de la policía, o sea, que para estar... Sí, requiere un entrenamiento muy caro, muy extenso. Sí, pero que ya lo debe tener la policía. Exactamente, pero bueno, de todas maneras, seguramente incluso los de la policía sean un poco más caros, pues porque tengan otro... No, pero me imagino que el entrenamiento ya debe estar incluido dentro de la policía. Exactamente. Entonces, bueno, y bueno, y que luego costará mucho dinero, pues el entrenamiento que está incluido la policía, pero que costará dinero igual, ¿vale? Pues esa os la tiro para que simplemente, bueno, sepamos para qué sirven estos perros. Pues estos perros sirven pues para detectar alijos de dinero, alijos de droga, calaveres, por ejemplo, en un entrenamiento. Sí, una persona perdida, en las búsquedas. Sí, sí, sí conozco los procedimientos. Exacto. Bueno, eso ya no es importante, ¿vale? Ya nos están reponiendo los perros, porque lo importante, chicos y chicas, es lo siguiente. Ione Belarra, que es nuestra ministra, nuestra ministra de Agenda 2030 y Transición Ecológica, ¿vale? Pues tenemos un ministerio de Agenda 2030, cuidado. Resulta que se ha gastado 31.534 euros en tener las macetas de su ministerio en estado de perfecta conservación, ¿vale? Bueno, me encanta la foto, es que pone o que en diario hace unos montajes de puta madre, ¿vale? Es que está muy bien. Me encanta. Bueno, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha dedicado un contrato de 31.534 euros al servicio de mantenimiento de jardinería en el edificio Sito, en el Paseo del Prado 18. Esto es la sede de los ministerios de Sanidad, Consumo y el que lidera Ione Belarra. Esa dirigente de origen navarro quiere que las macetas y jardineras de su edificio luzcan en todo su esplendor, ¿vale? Según ha podido comprobar OK Diario con el portal de contratación en el ministerio gestionado por la secretaría, bla, 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 dice, buscar una empresa que efectúe trabajos de cuidado de las plantas con una frecuencia de dos días a la semana en los días y horas que se acuerden con la oficialía mayor. El objetivo es tener las jardineras, las macetas que hay en las distintas plantas del edificio en un estado de perfecta conservación. Los trabajos incluidos con el contrato hacen referencia a los de mantenimiento habitual, incluyendo para ello las visitas necesarias del personal cualificado, el riego, abonos, reservados, aireación, cavados, recorte, podas, todo, 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 ¿vale? También el contrato incluirá la mano de obra para todas las reposiciones de plantas o plantaciones nuevas, también más plantas todavía, en fin, del mismo modo que, bueno, esto va a ser lo siguiente, así que no te voy a adelantar porque todavía tengo otra noticia más. Bien, yo tengo para vos una imagen. Vale, dice Disla, no dice nada porque nos dejan super sticker, un besazo, muchas gracias, Disla 636, y John Alcorta nos dice, ¿sabíais que Belarra en vasco es hierba en español? No lo sabía. John Elayervas, no lo sabía. Bueno, ¿cómo te quedas? O sea, ¿ya no hay dinero para los perros de la policía? Es que vos sé que acá pasa algo parecido con la primera dama, que empezó a usar el dinero público como propio y se puso a una especie de modelo masculino de asesor, no te jodos, y le puso, y también se puso a una Instagramer de esas que muestran carne, de asesora, que se sospechaba que era la prostituta de Alberto Fernández. Ah, la de iba a la casa en la pandemia. Esa misma. Entonces, a mí estas cosas como que yo entiendo de que en su reinado, porque ellos flashean reinado, ¿no? Están ahí sentados y dicen, ay, ese pasto está demasiado largo y me jode, pero vos podés entender de que el otro día vino el empresario de no sé dónde y yo lo tuve que recibir así, así, ¿me entendés? Y esto cómo habla de nosotros. Yo me lo imagino así. Sí, claro. Me lo imagino con la charo más charo del mundo haciendo, con mucho dinero, ¿no? Obviamente, por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, Mar Marín dice, me paso solo a decir holi, señora jefa y señor tipito. Muchas gracias, Mar Marín. Muchísimas gracias, Mar Marín. Muchísimas gracias y dice Rebel GP, me encanta el tándem de dictadores que tenéis. Así me gusta, así me gusta. No te voy a decir gracias porque es que es lo que tiene que ser, ¿vale? O sea, es así, no. Muchas gracias, de todas maneras. Disla, muchas gracias por tu nuevo super sticker. Muchísimas gracias. Y Felipe Sesto dice, Cristina Fernández de Kirchner, la José Luis Moreno, pero ya. José Luis Moreno. Yo voy a venir con mi historia del día. Quiero que se entienda esta historia vieja, pero es porque esto se trata de no solamente las nuevas cosas, sino las cosas que un país no conoce del otro, ¿no? Dice, a ver, te invito a un oír sobre el directo de Evangelion, qué triste. ¿Sabés qué fue triste? El final. Eso fue triste. A mí me gustó el final, venga. Ya estamos para, ya se puede spoilear, ¿no? Digo yo que se podrá spoilear ya cuando, dos meses, ya. ¿Por qué tiene que terminar como que fuera una historia feliz? No rompamos las bolas. Yo, a mí me gusta porque de tanta depresión yo ya no podía. No, pero tú estás todas estas cosas de que, pero se encontró con un genio y le pidió tres deseos, cualquier cosa, no, que no hayas de dar los más evas ni los ángeles ni nada. Lo siento, lo siento, me parece fenomenal el final, porque yo ya no puedo con tanta depresión, yo ya me iba a suicidar. O sea, yo estaba ya viendo las películas y yo decía, me voy a tirar de un edificio, o sea, ¿esto qué? Evangelion siempre fue y siempre será una historia depresiva y me molesta que la hayan hecho feliz. Me molesta. Claro. Y sigo festejando el otro día un anime, primer capítulo, ¿sí? Estar primero, dentro de un poquito vas a ir el segundo. Empieza el capítulo y vos ves que una nenita quiere ser una aventurera y está enamorada de su pseudo hermana mayor, no enamorada literalmente, sino que la adora, que ya es aventurera. Entonces en un momento salva la acción que está el otro y la hermana mayor logra ir para un lado para escapar y se la pone una piedra de frente y la hace, la mata, la hace mierda. Yo dije, voy a ver este anime. Tengo que verlo. Tengo que ver esto a terminar. A mí también. A mí me encanta. Pero ya no podía con tanta, o sea, Evangelion, convengamos que Evangelion es una desgracia tras otra, entonces yo ya decía, yo ya no puedo más. A mí me encanta. Yo cuando veo. Shingi necesita un final feliz ya, por favor. No, no, no. Shingi necesita un final, punto, nada más. No está un boludez. Bueno, yo soy militar, bueno, Disla 636 nos manda, muchísimas gracias por la nación, yo soy militar y sé que los perros son entrenados con su compañero, por lo cual el pago del entrenamiento del soldado son incluidos en lo del perro aceptando la comida y el área de entrenamiento. Mira vos. Bien. O sea, que lo entrena otro policía, quieres decir. Claro, lo entrena y que claro, que tiene que ser fiel, deben ser policías especiales que se dedican al entrenamiento para que el perro sea fiel a ese policía. Claro, claro. Perros con tecnología de drones que olisquean mejor. Perros drones. No, 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 no. Perros robots, ¿vale? Eso es lo que aspiramos. Perros robots. sí. Dale, tipito. Acá dice, termina feliz porque el director tenía las bolas llenas de que lo jodan con el final real, así que si otro lo hará a los enfermitos. Ojalá sea verdad. Muchísimas gracias por la donación, Marduk. Lo que he leído es que Hideaki y Anno quería, bueno, ya ha salido de la depresión y de la que tenía y de su depresión constante de la vida y que, bueno, quería reflejarlo en la película y ya está. Bien, yo te cuento mi historia del día que como te dije no es nueva, perdón, acá tenemos otro. Olvidé el mensaje, en fin. ¿A dónde puedo enviarles alguna cosita sobre México que tal vez sea interés del público de este delicioso programa? A tipitoenojado arroba gmail.com o a unaalienada arroba gmail.com Exactamente. Nuestros canales, lo que hubiese esperado arroba gmail.com básicamente. De todas maneras, Habemus, Aliempito, ¿seguro? Sí. Es Aliempito, ¿no? Entonces, oye, pues a lo mejor después vamos la semana que viene y Aliempito tiene sus propios medios oficiales. Exactamente, exactamente. Como se debe. Dice Devotio, los medios de comunicación en España, echa un vistazo al vídeo de Ángels Barceló, Twitter de Pedro Otamendi. Lo tengo porque me lo mandó, se lo iba a poner a tipito, ¿vale? Lo tengo porque me lo mandó Eva, ¿vale? Devotio, muchas gracias. querés que, ah, bueno, yo te tiro. Esta es mi principal de hoy. Vale, venga. En Argentina teníamos un problema, aparentemente, para que ya no sea a esta altura, de que había de precios muy caros. El problema era que éramos pobres. Estoy hablando en pasado porque ahora somos más. No, por supuesto. Ah, vale. No, por supuesto, por favor. Todas estas personas que están donando no son reales, soy yo con multicuentas. No paro de hacer dinero y tirarlo, ya no sé qué hacer. Y entonces, creamos algo que se llama la ley de góndolas. La conozco. Bien. ¿Qué sabes de la ley de góndolas? Sé que es básicamente una regulación para los stands de los supermercados, creo recordar que para los mostradores de los supermercados en los que tiene que haber, ¿cómo era? ¿Tenía que haber algún tipo de regulación sanitaria o algo así, era? No. No es sanitaria, vale. Pero bueno, por ahí voy. Sí, 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 a ver. Primero, los productos de una marca sí, no pueden ocupar más del 30% de la góndola. O sea, que tú no puedes tener lo que te dé la gana, no puedes vender lo que tú quieras, vale. No puedes vender la misma marca, o sea, vamos a decirlo con marca, no tiene ningún problema. Coca-Cola no podría estar, lo cual es primer problema, sí, no tiene ningún sentido porque Coca-Cola se vende mucho más que otros productos, por lo tanto, en la góndola tiene que haber más. Claro, para que no te vas a estar reponiendo todo el rato. Ahora hay un trabajador que se dedica a ir corriendo al depósito y volver corriendo para reponer. Yo quiero que se entienda cuál es el resultado de esta ley, porque no es que la gente dejó de comprar Coca-Cola. Claro, claro. ¿Se entiende? No, no, ahora van a tener que tener una persona más, o sea, que le va a costar más caro a las empresas, bien, ok, correcto. En una góndola de un determinado producto, sí, debe haber al menos cinco proveedores diferentes. Importante esto, proveedores, eso significa que el proveedor puede llegar a ser PepsiCo, que tiene un montón de productos, o Coca-Cola que tiene un montón de productos, entonces, nada, tiene que haber pluralidad de proveedores. Por lo tanto, sería que una Coca-Cola y una, no sé cómo se llamara, alguna gaseosa que haga Coca-Cola allá, no se me ocurre en este momento. Freeway, la del Lidl. Freeway, no pueden estar en el mismo lugar porque contarían como una misma, o al menos que su proveedor... Vale, tú dices de... De la misma marca. Del mismo proveedor, de la misma marca, Coca-Cola, Fanta, no podrían estar en el mismo sitio. exacto. Ah, ostras, qué mal. Qué mal. Pará, esto, vamos a ver, en Argentina decimos Gmail, Gmail. Gmail, Gmail es una persona... Sí, a la Gmail le decimos Gmail. Sí, Muchas gracias, Pablo Sousa. Pará, creo que me salté algunos, a ver, en los medios comunitarios... Ah, no, está bien. Tipito, no, esto todavía no es así, ¿sí? Quiero decirles, miren, el Presto estuvo el año pasado preso por dos días, fue trending topic mundial, hasta, para que se entienda, yo igual estoy chequeando en este momento, pero, no, hasta donde sé, no, hablé con el Presto hoy hace nada, antes de empezar el programa, le pregunté, lo que opinamos nosotros internamente no importa, pero, él había, le habían levantado el sobrecimiento de la causa, o sea, él había sido sobreseguido de la causa y, obviamente, ellos se lo levantaron, eso no significa que vaya preso, porque para que ir preso tendría que ser prisión preventiva, que es para, porque si tenés miedo de que la persona sea la fuga, que no es el caso, o que la persona pueda amenazar a testigos o cosas por el estilo, se hace cuando hay alguien muy poderoso, en el caso del Presto. Y hoy hay otra cosa más, que a mí me sorprendería mucho que lo hagan ante las elecciones, me sorprendería mucho, estamos a semanas de las elecciones, yo quiero que sepan que la última vez que fue preso fue trending topic mundial, no sé si se la jugaría. No vendría nada bien, desde luego. Nicolás Cotto dice, ¿cómo que la gente no deja de comprar Coca-Cola? ¿Qué hacemos ahora con la producción de Manaos de uva? Manaos es lo que usarías para exorcizar a alguien, para que te hagan una idea, es la gaseosa que está más barata que los materiales con los que se hace, entonces no se entiende de qué está hecha de Manaos, es como... Vale, ¿pero está buena, por lo menos? No lo sé. La probé una sola vez y es... en todo lo que podría esperar. Bueno, dice, soy de PR y tenemos en común los malos políticos. ¿De PR? Puerto Rico. Puerto Rico. Y tenemos en común los malos políticos. Pues sí, la verdad. O Perú Revolucionada, vas a ver, cualquier... O Perú Revolution. ¿Cómo era de Matrix? Matrix Revolution. No, Matrix Revolution. Venga, dale. Perdón, la isla y de gondolas. Estamos con esto. Exacto. Como te venía diciendo, no podés tener más de cinco probéres de frente y acá viene, acá donde empieza. Si no, se fue la mierda acá. No, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a tener en una misma nevera? Me imagino que también Fanta y Coca-Cola. No tiene sentido, tío. No sé, no sé. Tío, la verdad, Vicky. Esto se resolvió con corridas al depósito, no cumpliendo la ley, pagando sobornos, de todas las maneras que se te puedan ocurrir, por supuesto, ¿no? Hay gente que se dedica a ir por los supermercados viendo si esto se cumple. Sí. Ya va. Ya va. Vale, dale. Bueno, acá te va a gustar esto. El 25% de los productos que se encuentran en la góndola, recordá que el 30% Sí, sí, yo quiero que piense, yo imagino a Mente Brillante con todos los números dándole vuelo. El meme. Sí, 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 porque no es fácil esto. El 30% no puede ocupar más de una góndola, 5 proveedores diferentes como mínimo y el 25% de los productos deben ser de las pymes cooperativas o mutuales, o sea, pequeñas empresas, que acá hay otro tema también. Coca-Cola tiene la producción necesaria para llenar el stock de todas las góndolas de lo que vos quieras. Las pymes no. Claro. Por lo tanto, va a estar Coca-Cola, tres productos y vacío. Porque... Bien. Y otra cosa, nunca aclaran si es la góndola como totalidad o los productos en sí. Entonces, ahí hay un problema. Supuestamente la góndola como totalidad sí que este problema no se da, pero le daría libre interpretación a que yo te diga, por ejemplo, del 100% de los productos que están, 30 tienen que ser de esto, tiene que ser del otro, y qué pasaría si tenés la pyme que tiene dos productos, tiene que poner dos Coca-Cola. Claro. En pocas palabras, lo cual es una locura. Pero acá viene lo mejor. Y el 5% de los productos que se encuentran en la góndola deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena. Coca-Cola indígena. No. ¿Indicola? No. Vas a tener una Coca-Cola, una Manaos y un pájaro muerto. Esa es mi definición. Esa es mi teoría. Correcto. ¿Quieres refrescarte? El pájaro está... Está fresco. Acá. Malancut lo acaba de cazar con un drogador. Se va a Malancut. Fuá, tío, de verdad, esto es increíble. Esto es increíble. Es una locura. O sea, no se está cumpliendo, obviamente. No, obviamente que no. Pero además, hay que entender de que ¿de dónde mierda sacás una gaseosa indígena? Y por otro lado, si existe como humanidad, ¿la queremos beber? Esa es la pregunta. Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Alguien se quiere arriesgar a esto? Alguien realmente... Vamos a ver. Aquí, por lo menos, en España, Coca-Cola pone sus propias neveras en los sitios, en los supermercados. Para que te pongas eso. Que luego, cuando se te acaba el contrato con la Coca-Cola, tú usas esa nevera para lo que quieras. Pero a lo mejor tienes cinco años de contrato de, mira, que me vas a tener que seguir comprando la Coca-Cola. Yo te regalo la nevera, pero me vas a tener que seguir. Y esto lo hacen con los restaurantes, con las mesas, los... Lo tenemos que hacer por ley. Tenemos que meter 5% por ley, perdón. Y no metan la comunidad. Tenemos que metan la por ley. Nos van a poner una multa, ¿sabes? O sea, nos van a poner una multa. Bueno, ¿cómo son las sanciones? Sí, que sí se puede saber. Multas. Multas. Obviamente que, bueno, pará porque esto, esto es un combo. Ajá. Bien. Está la ley de góndolas que convive con dos leyes más. Una es una regulación que se quiso hacer presionando a las empresas que al final quedó medio como que está en funcionamiento y que no, que es que no estarían dejando que las empresas tengan capacidad ociosa. Pero todavía es tan, tan, tan horrible. Pero está en discusión todavía. La idea es que sería ilegal, sería ilegal que vos tengas una parte de la empresa no produciendo a máxima capacidad. Y si no quieres, o sea, quiero decir, no es la temporada o no vendes o, o sea, ¿y cómo van a saber ellos si eso está a máxima capacidad o no? Bueno, mandando inspectores, por supuesto. Exactamente. Entonces, esto todavía no está, esto se está intentando sacar adelante y nada, se esperan días oscuros. Y la otra medida que va acompañando esto es la de precios cuidados, que es un control de precios, ¿sí? Felipe, muchas gracias. Yo vengo del futuro, les vengo a traer un mensaje. No sé si fue Ione Belarra de esta que te acabo de hablar de las plantas o Yolanda Díaz, pero una de las dos dijo que el modelo económico en el que se estaban basando era en el argentino. Claro. Que puede salir mal. Nada. Nada. Todo está bajo control. Es para no tener alguien que se llame Perón, por las dudas también. Por supuesto. De todas maneras, las situaciones, tanto en España como en Argentina, es la siguiente. El meme del perro que está todo, está sentado en una mesa, pero está todo rodeado de llamas. Y el perro está, ¿estoy bien? Pues eso es. Ese es el mood. ¿Vale? Te voy a tirar dos. Una pregunta es de quién controla. No te respondí, estoy mal. Hay algo que se llama barrios de pie. Barrios de pie no se encarga de controlar la ley de góndolas, pero sí el control de precios. No debería, porque barrios de pie es una organización social que no es pública, por lo tanto, no debería. Y te voy a buscar ahora, total, no me lleva mucho tiempo, un video cualquiera de barrios de pie en, a ver, haciendo lo que barrios de pie sabe hacer. Yo quiero que entiendas de que esta gente le va a buscar a ver el disturbio. Mientras lo busca, muchas gracias a Felipe Sexto, que no te ha dado las gracias. Un beso, Felipe, guapo. Bien. Esto que vas a ver ahora es barrios de pie, a ver si encuentro la parte donde importa. Además, no importa, ¿no? Estos son los policías, acá está. Y te voy a compartir pantalla, voy a poner pantalla completa, cosa que no se vea nada más de lo que tengo. Ahí está. Mirá. Esto es barrio de pie. No se oye, pero bueno. No importa, tampoco. Pero barrio de pie ha quemado cosas, prendido fuego cosas, destruido cosas, robado cosas. Está compuesta por barrabrabas de, de, de coso, de, de, de partidos, de fútbol, eh, criminales. y en este año, no sé por qué, Alberto Fernández llamó a la gente de barrio de pie para que vaya a controlar los precios a los supermercados. O sea, digamos que es como una organización paramilitar, terrorista, algo así. Mafiosa. 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 Social, supuestamente social, ¿no? Social. Social mafiosa. Social mafiosa. Así que nada, y Argentina está basada en el modelo de Venezuela, es verdad, Nahuel Soto, muchas gracias por la donación. Muchas gracias. Tal cual. Todo. Así que, nada, ah, si barrabrabas, ultras, para que se entienda. O sea, el brazo violento del fútbol. Y, o los hooligans, si querés, pero, pero pobres, a que se entienda. Así que esos son los que controlan y lo último que te voy a compartir de esta noticia es para mí una cosa que se hizo. Apenas se anunció que va a estar vigente la noticia, salieron a la, salió la ministra, una ministra, no existe, ¿viste? Son ministros de todo, ¿no? Sí. Y filmó, no tengo el video, pero tengo una captura del video, fueron a hacer esto. Para que se entienda. A ver. A medir, a medir las góndolas. Sí. Guau. Impresionante, tío. Se ve que hay un tamaño ilegal de góndola. No me lo puedo creer. Increíble, tío. Pobre gente, la que está, la que está sufriendo todo esto. La verdad, o sea, terrible. Te tengo un último dato. Hay formas de esquivar estas leyes, por supuesto. A ver, tenemos un par de, tenemos varios superchats. Sí, ahí está. Dice Marco, se me ve, ¿cómo hacen en Argentina para las sanciones con la inflación? Mil pesos de cuando se hizo la ley, son caldería hoy, ¿no? Claro. Bien, buen punto. Lo que se hacen es charlar con las empresas y aprobar aumentos. ¿Aumentos de qué? Del producto X. Por ejemplo, te juntás con la empresa de leche y aprobas que haga un aumento de su litro de leche a tanto. Guau. Nicolás Borda dice, hacer la locura, hacer locuras, hacer la misma cosa una y otra vez, pero un resultado diferente. Argentina es una locura, literal. Sí, sí, sí. Sobre todo para venezolanos y cubanos. Sí, sí, como, oh shit. ¿Qué piensan sobre si se debe imprimir? Uy, imprimir, claro, estaba yo pensando en inflación, que una empresa acumule tanto dinero como Amazon porque ese dinero luego se convierte en poder político. Yo estoy a favor de las leyes antimonopolio, sinceramente. Estoy bastante a favor y ya no creo, quiero decir, cuando una empresa tiene ya tantísimos, como Disney, puede hacer un poco lo que le da la gana y por supuesto que puede influenciar opiniones, opiniones no, favores políticos, ya no opiniones, sino favores políticos. Entonces yo estoy un poco, a mí me asusta un poquito esa distopía ciberpunk. Sí, yo creo que es una cuestión intertemporal. Obviamente que, a ver, como liberal, defiendo el proyecto propio y ajeno y la libertad de llevarlo adelante y cualquiera que se meta con ese proyecto, sea privado o público, sea privado o público, estoy en desacuerdo. Así que si a Amazon se le empieza a cantar controlar el mercado, tenemos un problema. Pero nada, también es una cuestión intertemporal. Les recuerdo que todas las medidas de control del mercado requieren un montón de inversión que termina siendo, a veces parece inversión, pero termina siendo pérdida para la empresa, porque la empresa que lo hace, no lo hace la competencia. Entonces da lugar al mercado que parezca en otros y aunque parezca loco, hoy en día se puede competir con cualquiera. Aunque parezca extraño. Porque si yo no puedo competir con Amazon, no, vos no. Pero hay la cantidad de inversión necesaria como para que pueda aparecer paralelamente a otro Amazon. De hecho, existen. Claro, en todo acceso existen. Sí, 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 o sea, no es que tú puedas, pero sí que puede haber oportunidad para que haya otro gigante en cualquier momento. Y va a haber una batalla de gigantes. Exactamente. Y esto es algo que en los 90 la gente tenía como asumido, ¿no? Que Microsoft era el dueño del mundo y no lo es. Vicky, el mejor ejemplo para mí, ¿sabes qué es? ¿Te acuerdas de Yahoo? Yahoo, I've heard of that. So it's a search engine, right? Can we look at it? Sure, we just click on it and the next thing you know, we'll be surfing the net. Bueno. ¿Te acuerdas de Yahoo? Y cuando aquellos trabajadores de Yahoo tan rebeldes hicieron un código y un algoritmo para las búsquedas y Yahoo dijo, no me interesa. Y dijeron, vale, pues nos vamos a ir y vamos a fundar Google y fundaron Google y Yahoo desapareció. Vaya, qué cosas. Qué pena. Por no hacerle caso a los frikis. Es lo que pasa. Exacto. No es el único factor, por ejemplo, el hecho de la competencia en sí o el tamaño de la empresa o el dinero. También está la tecnología. Recordemos que hubo gigantescos. A ver, ¿alguien me puede decir qué pasó con las empresas de disquet? ¿Te acordás cuál era? ¿En Scandisk? ¿Era una? Sandisk. Bueno, Sandisk ahora hace discos duros. Bien. Pero bueno, no eso. Pero por ejemplo, joder, Kodak, Fujifilm están pendientes de libros. Los DVD players. Exactamente. Los reproductores de DVD. Claro, claro. Pero que no, que te digo que Fujifilm está en las últimas. Sí, Fujifilm está en las últimas. Kodak está en las últimas. Kodak también. Canon supo renovarse, entró Sony al mercado y les rompió el tuje a todos. Exactamente. Pero una de las compañías más fuertes de los 90 era Kodak. Y Kodak ahora no es nada. Es que depende de un montón de cosas. Entonces, sí que es verdad que ahora estamos viendo que hay plataformas como pues esto, Disney Plus. Bueno, Disney, que tiene todo, que lo han comprado todo, que ahora mismo se le está aplicando ya la ley antimonopolio y ya no le van a dejar comprar nada más. Ahora, es como, ahora ya no puedes comprar nada más. Ya lo tenemos todo, pero ya no puedes comprar nada más por si acaso, ¿sabes? Pero es como que... Bueno, pero ojo con la ley antimonopolio porque yo te puedo contar la historia de los trenes que VisualPolitik hizo un video que para mí... Bueno, lo dice en su propio video. Nada más que el video dice esto es lo correcto, pero nombra lo incorrecto, pero no importa. Tiene una percepción bastante especial. Que es sobre la empresa que hacía trenes. Había una empresa en Europa que hacía trenes. Digamos, vamos a hacerlo así. La segunda y tercera empresa en Europa del mundo se quisieron... Perdón, Europa, más grande de Europa de trenes, se quisieron fusionar y volverse la empresa más grande del mundo. Ajá. La Unión Europea no los dejó. En China estaba la primera y ahora está haciendo trenes para todos. Claro. Exactamente. Y en China no tiene ningún drama con el tamaño de la empresa. Entonces... Claro. Dejen que las empresas compitan. Claro. Dice Enzo, ¿cómo? ¿Así no se mide la inflación? Dato interesante sobre esto. Resulta que en Argentina yo te dije que hay un 50% de inflación anual. En esto estamos todos de acuerdo. Bárbaro. Hay un problema, Vicky. La inflación se mide tomando los precios de productos que están controlados por el gobierno. O sea, o sea, a pesar de eso hay un 50%. Guau. O sea, que en realidad hay mucho más. Hay más, exactamente. En fin. Es que, de verdad, Maximiliano, saludos desde Funes mientras sigo trabajando conectado a una red más segura que la del Renato. Sí, se llama Wi-Fi y ya está. Se llama Bluetooth. Se llama... Sí, sí, sí. Lo que venga. Se llama Red del Arco de Fútbol. Se llama... ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y hacíamos con yogures y una cuerda y hacías un walkie-talkie para hablar con tus... Ah, sí, 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 sí. Eso era lo más seguro del mundo. Eso era imposible. Imposible de hackear. JP. Imposible de hackear. Dice, la industria de las charos ahora cotiza al alta. Totalmente de acuerdo. Y ahora, si quieres seguir... ¿Tú has terminado con lo tuyo? No. No me faltaría nada, creo yo. Así que estás vos. Cualquier cosa después yo te digo. Vamos a la industria de las charos en alta que ha dicho Jotapín que esto es para que... ¿Agregar la transmisión? Vale. Bueno, porque lo de antes fue una tontería porque Irene Montero gasta 22.000 euros en cuidar las plantas del Instituto de la Mujer y exige... Y tú me lo habías dicho. No, no, no. Esto es otra cosa. Lo otro era el Ministerio de Agenda 2030, ¿vale? Este es el Ministerio del Instituto de la Mujer. Pero que un idiota mordió. O sea, el mismo idiota mordió a las dos y le contagió al idiota. Exacto, exacto. Bueno, no fue un idiota, fue un ecologista. Les mordió a las dos y le dijo tenéis que plantar cosas. Bueno, dice Irene Montero exige un césped inferior a 10 centímetros, ¿vale? Y me gustaría que Miguel me mandara el chiste que hizo él en su canal porque me... Es que es un chiste muy bueno, ¿vale? Es un chiste sobre esto muy bueno. Si me mandas el minuto exacto en el que dices el chiste, Miguel, lo ponemos. Dice, el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero invertirá 22.281 euros en el mantenimiento de las plantas de interior y el jardín del edificio en el que se encuentra la sede central del Instituto de la Mujer, un inmueble de 2.000 metros cuadrados. El pliego exige, entre otras condiciones, que el césped no supere los 10 centímetros, ¿vale? Muy importante eso para luchar contra las violencias de género, las violencias machistas. Es muy importante. Entonces, bueno, dice la conservación, reposición y podas, lo mismo que en el otro, pero en otro sitio, ¿vale? Son dos. Ahora, digo, cortar el césped no es ir en contra del medio ambiente. No lo sé, yo es que yo ya, yo ya no sé. Digamos, si vos sos aquello que se detiene en la libre propagación de la naturaleza, ¿no sos un enemigo de la naturaleza? Claro. Claro, deberían de dejarlo salvaje, libre, que crezca la naturaleza, que hagan pata a los perros. Y se los toman los mosquitos, ¿sí? Exactamente, exactamente. Me parece que es lógico. Sí. Cronini dice, saludos desde Chile, aquí vamos por el mismo camino con los candidatos presidenciales que tenemos. Terrible. Lamento decirte que tenés razón. Tenés mala razón. Dice Felipe Sesto, el mismo gusto para el césped que para el aliempito. Tengo, y tengo para vos una sorpresita, ya que nos hablamos bien de Funes. Funes, para que se entienda, está cerca de Rosario. Rosario es una ciudad infestada por el narcotráfico y la banda más famosa de narcotraficantes se llama Los Monos. Bueno, hace poco Rosario se volvió famosa por otra cosa que nada que ver. ¿Conoces a Elegante? Elegante es un trapero argentino. ¿Qué es trapero? Uf, que canta trap. Ajá, ah, vale, 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 bien. Trap, bien. ¿Alguien que hace trapos con vieja? no, no, trash rap, o sea, hace trap. Vale, vale, vale. Y con un vestido medio queclado con cumbia, es un chico, tendrá 22 años, no sé cuánto, por ahí es chico, chico, y es un exitazo. Sus videos tienen 60 millones de reproducciones, una cosa bestial, algo monstruoso. Y hace poco, como es popular, porque él viene de la villa y todo su discurso es popular, Rosario lo, votó una ley para nombrarlo invitado destacado de Rosario. Ajá, vale. Porque iba a cantar a Rosario. Entonces todos, Rosario, viste como, oh, qué populares que somos, obviamente que hubo partidos que se opusieron, porque tenían razón, porque estamos votando esta ley en un lugar donde tenemos narcotráfico y hambre. Eso es estúpido. Podemos tener alguna prioridad, por favor. Otros, los que votaron a Elegante como el nuevo invitado de prestigio de Rosario, también, por cierto, son todos feministas. Elegante, como buen trapero, te imaginarás que no tiene música muy feminista. Sí. Reggaetón, rap, no lo es. Y la noticia es la siguiente. A ver. Cuando llegó Elegante a Rosario, fue y se sacó una foto con el líder de la banda de los narcotraficantes. Ajá. Así que quedó muy linda la noticia del día. Pero, ¿la foto está o no está? Sí, sí está, por supuesto. Maica dice, David les tendría el césped bien regadito y a buen precio. Bueno, yo creo que a David, que le gusta tanto Irene Montero, se lo haría hasta gratis. ¿Eh? ¿Eh? Pero por... Tengo que decir que las charos de ustedes son más lindas que nuestras charos. Sí, es verdad. Tienes razón. Tienes toda la razón. Nuestras charos, ¿Viste lo que le mandamos allá? O sea... Lo que me mandaste es aquí muy mal, ¿eh? Tipito, por favor, las mujeres argentinas, yo pensaba que eran guapas. Yo puedo... Voy a poner un tuit que no está bien. Sobre justamente una de las que le mandamos allá. Creo que se entiende esto no está bien y lo voy a seguir insistiendo, no está bien. Este tuit es de Juan Pablo. Sí. No está bien, ¿ok? ¿Quedó claro que no está bien? No está bien. Bien, perfecto. Yo voy a compartir pantalla. Esto no está bien, Vicky, ¿ok? A ver. No está bien. A ver, para. Ahí está. ¿Ves? Acá está. Invitada, ¿no? Siguiente foto. No sé qué es. Dale a la anterior, dale a la anterior, yo te digo. Es que no... ¡Ah, ah, ah! Es... ¡Ostras! Es entero. Claro. Ay, Dios, qué mal. Ay, no te hagas eso, amiga, por favor. No, no, no. Para, 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 para. No. Para. No. Esto no está bien, chicos. Uy, perdón, perdón, perdón. Perdón, que se está oyendo, que es que quiero que escuchéis un chiste, ¿vale? Bien. Bien. Terrible. No uses una zapatilla de... Terrible. No está bien esto, chicos, está bien todo mal, lo marcamos como algo que está mal, ¿ok? Esperad un momentito, ahí está. Bueno, sobre el asunto de lo que te acabo de, lo que te acabo de decir de el césped, ¿vale? El césped de Irene Montero. Vamos a escuchar esto que dice Miguel, ¿vale? Vamos a escuchar esto. 9, ni puede medir 11. Espera, espera, espera. No, un poquito antes. Aquí, 4, aquí. Concretamente, 10 centímetros. No puede medir 9, ni puede medir 11. Tiene que estar el césped exactamente a 10 centímetros. ¿Por qué lo dice Irene Montero? Porque resulta que si el césped mide 9 centímetros, automáticamente el patriarcado oprime a la mujer. Pero en cambio, si mide 11, automáticamente prospera la cultura de la violación. Tiene que estar el 10. Claro, es verdad. Si es un medidor de opresión, tienes razón. Exactamente. A más largo es peor. Totalmente. Hay mucho de esto en la historia del comunismo. Patriarcado o cultura de la violación. Mal. Tiene que estar entre medias, ¿vale? Hay muchísimo en la historia del comunismo esto. Viste que eligen números al azar. Sí, claro. Es como que dicen... Números inventados. Obvio. ¿Por qué 9? Yo estoy seguro que... Porque es así de básico. 10. Yo voy a buscar. Voy a googlear y me voy a fijar. ¿Qué altura? Y te aseguro que lo sacó acá. Debería de tener el césped. 10 centímetros es esto, más o menos. Seguro vi un video de... Y más o menos esto. Y puso la regla con la pantalla y lo miró ahí y dijo... Y yo creo que... Sí, mirá. No, está mal. La altura normal a la que se mantiene la hierba es de unos 5 centímetros. Es rojo feo. Nada, es que ellas quieren poderse acostar en el césped, poderse... hacer un picnic, puede ser un... Pero podés esconder un cadáver con esa altura. Aparentemente, 10 centímetros es un montón. Bueno, Jorge Escalona dice, no está bien. ¿Cómo se atreve a combinar esa blusa con ese blaser? Eso es lo que estaba mal precisamente en la foto. Precisamente eso es lo que estaba mal. Quiero que se entienda. Esto es una tarjeta personal. Esto tiene 10 centímetros de alto. ¿Cómo va a tener esto de alto? Mirá lo que es al lado de mi cara, Vicky. Esto no es césped. Esto es jungla. Pues quieren ese césped porque a ellas les gusta el peludito. Todo. Claro, es verdad, no me había dado cuenta y también lo quieren de rosado. Claro, lo quieren de rosado. le dijo al jardinero ¿qué tal algo que era el césped? Como el mío, el jardinero, después de vomitar varias horas, le dijo ah, entendí. Dios mío. Como el de tu casa. Fernando, qué triste la vida de la persona que tiene que salir todos los días a medir el pasto. Como la del chico de las góndolas. Es verdad. Imagínate que tú estás ahí contratado para ir a medir las góndolas. Hacer los cálculos ahí con una calculadora científica. Cuidado. Me encanta que creas que lo tiene que hacer una vez por día. ¿Por qué no más veces? Claro. ¿Por qué no más? Yo, de última, si sé que voy a tener una persona contratada sin ningún sentido, la voy a hacer trabajar. Lo voy a tener que hacer cada 10 minutos y darme informes por escrito diario. ¿De qué estás hablando? Tal cual, tal cual. PDDNZ dice mata hambre porque nos mata de hambre con sus políticas, claramente. Sí. Sí, sí, tal cual. El diseñador de indumentaria de Ofe era fiambre. El padre de Ofe era fiambre. Colega, no, tío, no me había dado cuenta y mira que la he visto. He visto la conferencia de ella y no me había dado cuenta. Yo tampoco me he dado cuenta de eso. Yo tampoco me he dado cuenta porque no, pero no, no, no. No te hagas eso, amiga, de verdad, no te queda bien. Es muy vulgar, chabacano y si eres una figura, relativamente pública y política, si no se lo ves a las cantantes y a las actrices y tal, te lo vas a poner tú. No, tampoco, y si se los ve a las cantantes y a las actrices, no lo hagas igual. Exacto. Ellas sí pueden. Claro. Es más, muchas veces las cantantes usan cosas porque son tan lindas que no importa que le pongas puntualmente, entonces se dan libertad de tener cualquier cosa. Sí. Que lo vemos en los desfiles de moda y todo lo demás. No, no, Ophelia no. No, Ophelia, piénsatelo. Una sotana, recomiendo yo. Con una capucha larga, que se te vea de acá para abajo, esto que se vea nomás así. Una capucha por acá. Ophelia, un traje de esos hippies que llevan las charos, que llevan trajes de esos que son hippies con un montón de, un montón de florecitas y tal, anchos, 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 que son como un pocho. Tengo una buena, tengo una buena. Un chaleco, seguime, camisa blanca larga, ¿ok? Bien. Pantalón hasta las rodillas, ¿sí? Piratas. Arremangado. Ajá, correcto. Después, un chaleco marrón, bien, descalza y que vaya con el resto de su especie a tirar el anillo al monte de la destrucción. Porque los pies los tiene peludos también. Claro. Esa es mi propuesta de vestimenta. Digo, para no quedar con el resto de la comarca mal. Dice Devotio, la Unión Europea ha saltado la alarma por la inflación, ha llegado al 3,5% en la zona euro. Se parte. Yo sé que es grave para ustedes, pero no. Sí, sí, lo es. Pero mira, están vivos, Devotio, están vivos, ¿no? O sea, quiero decir, no te vas a morir. O sea, no es que esté defendiendo la inflación, pero a ver, Argentina, ¿sabes? Dice, por pánico ante el confinamiento fabricaron demasiado dinero. Sí, 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 no, yo tenía que ver una peor cosa que esa. Pero los economistas están con las manos en la cabeza, te lo digo, Tipito. No, hay una peor cosa que esa. Los políticos descubrieron que pueden imprimir dinero y que no tienen consecuencias. Claro, claro, ahí está. Ese es para mí lo más peligroso. Dice Sergel, hola chicos, consulta Tipito, la entrevista que has tenido en este momento con Eche Barne, ¿es grabado? ¿No? No, también estoy ahí. Acaban de subirme. Ah, vale. Sé que la subieron como directo. Sí. No me di cuenta. Está en los dos sitios a la vez. Claro, también estoy ahí. Es el otro Tipito, el que no tiene máscara, de hecho no tiene máscara, así que es el otro. Es el otro, claro. Dice Jonathan Zarate, te robo papi, te robo bis. Debe ser una canción, te robo papi. Te robo papi. Bueno, ¿qué te parece Tipito? No sé si tendrás más cosas, pero yo tengo audios, yo tengo audios, ¿vale? Te lo dije fumando hierba de la comarca de 10 centímetros. Exactamente. Exactamente. Que voy a estar planteando algo. Bueno, voy a compartir el, esperar un momentito. Vamos a cerrar esto, cerrar esto, porque tengo muchas cosas abiertas. Para los que dicen, chicos, me perdí una hora, este, les recuerdo, no sé cómo serán los formatos de Vicky, acostumbrados, nosotros durábamos dos horas nomás. Sí, exacto. Por eso vamos a por los audios y listo. Voy a compartir, compartir pantalla, pantalla 2, compartir audio, compartir, y ahora quito la pantalla, ahí está, y vamos a poner los audios. Vale. Me gustó igual el Evangelion. Claro, es que mola a mí esa... No, no, y mirá lo que tengo eso de protector de pantalla, de pantalla de bloqueo. A ver. Ah, qué bonito, Agandalf, el blanco. Obvio. Sí, sí, nunca, nunca Agandalf el otro. El no blanco. El no blanco. Agandalf el blanco y el no blanco. Vale, aquí tengo el primer audio, aquí está. ¿Qué me lo manda? No, espera, espera, todavía no, es un poco más arriba, espera. Aquí, por aquí están los primeros audios, vale. El primer audio es de David Carlos, que me manda este audio, ¿vale? Pues voy a dejar un audio yo, algo que ya sabemos todos, pero que yo al venir a Cataluña el día de la hispanidad he podido comprobar y yo he visto que en la plaza de Colón hubo un evento súper bueno pro hispanidad y había un cámara de antena 3, pero la cámara estaba apuntando hacia el suelo. Luego hubo otro tipo de eventos pro españolistas y yo no he visto nada en los medios oficiales. Sí lo he visto en youtubers y si lo he visto en estado de alarma TV y si lo he visto en tal, pues oye, a lo mejor decir el acojone que tienen los medios para que parezca que aquí no ha pasado nada cuando para mí es impensable lo que he vivido aquí en Cataluña de poder poner el himno de España sin tener tanto problema, está habiendo un cambio muy gordo que están tapando. Me parece un tema interesante. Pues mira, espera, pues voy a dejar, vale, esperar, hola, quiero dejar, ah, ahí, bien, ya está. Le pegaba una piña a la pantalla. El teléfono se pone solo todos los audios, se ponen como en una lista de reproducción. Vale, espera un momentito, ahora te respondemos, David Carlos. Lord Dreyus dice, el que tenemos acá es Bernardo con Antifaz, es una estrategia para que no sepan su verdadera identidad, aparecer los dos al mismo tiempo, es una estrategia que usan muchos superhéroes de toda la vida. Y dice, Sergel, y yo como baboso pensando y cómo va a hacer el programa con Vicky si ha tenido la entrevista y luego veo otra tab y veo que ya estaban en vivo. Claro, sí, no sé, yo la verdad que no lo manejo esto, Agustín me llamó para entrevistarme y bueno, nada, dije que sí, porque Agustín le llevó a regalo como no le voy a decir que no. Así que después lo suben a la fundación, igual les recomiendo ir a ver la entrevista porque yo aproveché que lo tenía Agustín y le pregunté todas las cosas que yo todavía estoy resolviendo sobre dudas de lo que sea, se las pregunté a él. Así que lo que van a ver es él respondiendo en vivo cosas que yo todavía tengo crudas, está genial la entrevista. Fenomenal, dice Lalo Vega, tipito con antifaz, te ves más guapo que Miguel, pero con antifaz. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Con antifaz, lo remarca, lo ha dicho él, yo no he dicho nada. Bueno, vale, David Carlos, te digo una cosa, es yo, lo que te tengo que responder a lo que nos has contado, que la verdad que yo no lo sabía y que me alegro muchísimo, es que es interesante porque tampoco hablaron de Viva 21, del acto de boxe en el que hubieron más de 20.000 personas, de eso no hablaron, o sea, hablaron, sí, de las universidades de otoño de Podemos a las que fueron, ¿cuántos? 200, pero bueno, entonces, yo lo que pienso es que los medios de comunicación directamente, todo lo que, bueno, ya sabes, que el tener un sentimiento patriótico en este país se relaciona inequívocamente a la extrema derecha y los medios de comunicación han hecho una conjura en contra de la extrema derecha, por lo tanto, no le dan ningún tipo de visibilidad a ninguna cosa, en este caso, un acto patriótico en Cataluña, pues obviamente no. Bueno, a ver, también hay que contar una cosa que por ahí no se sabe de nuestra intimidad es que a nosotros nos entrevistan de los medios opositores, eso sucede, entonces, yo qué sé, medios que ustedes ni se pueden ocurrir que nos entrevistarían, a mí de perfil, por ejemplo, me hicieron ya tres entrevistas y ninguna se publicó, como tres. A David también le entrevistaron y tampoco se publicó. A David lo hicieron viajar. Lo hicieron viajar a una entrevista. Claro, a mí fue por Zoom, por suerte, y eran para notas escritas y no se publicaron porque, a ver, este es el tema que quiero que entiendan cómo funcionan los medios por ahí. Si es un medio televisivo, mandan noteros para cubrir a cualquier lado, aunque no lo pongan al aire, porque lo que quieren es tener después para poder usarlo por si sucede algo, lo que sea, estará en la pesca de lo malo para que se entienda. Si sucede algo, tienen que estar ahí con la cámara, eso por un lado. Y los medios escritos, hay pasantes, o sea, hay chicos que son estudiantes de los medios, hay escritores que son nuevos, hay un montón de cosas que por ahí van al editor y le dicen quiero entrevistar a tal, quiero entrevistar a una leenada. Entonces le dicen el editor, bueno, hacelo, y entonces van, graban el video, hacen la entrevista y vuelven al editor y le dicen ¿y qué tal estuvo? No, la verdad que me sorprendí, es mucho más lógica de lo que yo creía y no es una fanática de ultraderecha como nosotros pensábamos, bueno, no lo vamos a publicar. Claro, ya está, ya está, es lo que hay. Bueno, ese es el audio de David Carlos, ahora vamos a contestar a el siguiente que es de Eva, teniente te lo dije, ¿vale? Que nos manda el siguiente audio. Hola, buenas noches, Vicky, buenas noches, tipita. Hola. Me gustaría que comentarais el tweet que te he pasado de... Sí, importante, te lo voy a enseñar. la llorona que adora a Pablo Iglesias y la diferencia de opinión cuando abuchean a unos y abuchean a otros. Gracias. Vale, vale, Eva, esto era mi tercera noticia, precisamente, porque te había puesto estas dos, la de Yone Belarra con las macetas y la de Irene Montero con la hierba de 10 centímetros y la tercera era esta, ¿vale? Esto es una... Yo creo que a Irene Montero le gusta que tenga 10 centímetros, ese es el título de la nota, ¿no? O Irene Montero no soporta que tenga más de 10 centímetros, ese sería el título de la nota, ¿no? Y entre paréntesis en chiquitito, debajo, la hierba, el sesgo. Sí, 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 sí. O a Irene Montero le gusta, ¿cómo sería? Cortita. A Irene Montero le gusta pequeña. Le gusta pequeña. No, bueno, porque ella es la mujer de Pablo. A ver, te iba a decir así muy abiertamente, ya no, pero tampoco lo han anunciado ni nada. Pablo Iglesias se ha ido del lado de Irene Montero, está viviendo en Barcelona ahora y se ha eliminado de su biografía de Twitter la palabra padre. ¿Pero es que abortó? Bueno, tú sabes que tienen tres hijos, tres o dos. Pero se podrían haberse parado, no había necesidad de matar a los hijos. Me parece un poco extremo, yo qué sé. Sí, a mí también. Pero bueno, viniendo de Pablo Iglesias tampoco es que me... Claro, sí, entiendo de quién vienen, pero nada, por favor, ¿qué tenían que ver los chicos? Mataron al hijo varón. Mataron al hijo varón. Maica Ballestria Iglesias tampoco se han hecho con los medios de la aparición en Milley en el video del evento de Vox. De hecho, sí, en Argentina sí hubo un poco menciones, no una nota así principal, pero sí hubo. Milley aparece en un acto de extrema derecha neonazista. Claro, es más, de hecho, yo me sorprendí mucho hoy a la mañana porque uno de los periodistas más antiquisneristas que es Jorge Lanatta dijo cualquier cosa. Dijo que Milley había aparecido en un acto de ultraderecha, que esto es lo que termina pasando con los liberales, que el liberalismo en la Argentina solamente fue impulsado por militares y que lo último que dijo fue que Milley no es un verdadero liberal y yo ya dije bueno, listo, ¿de qué me queda? Hasta luego, me voy, chao. Claro, ¿quién queda si no? ¿Ahora quién nos queda? ¡Maldición! Ya está. Bueno, te voy a poner en lo que me ha dicho, bueno, a ver, te pongo en contexto. Ayer fue el acto de la hispanidad y aquí es un desfile militar de las fuerzas armadas, de las fuerzas aéreas, los aviones y todo esto, ¿no? Y bueno, siempre a estos actos pues van todo el gabinete político pero también va el rey, la casa real, etcétera, etcétera. Bueno, porque Felipe VI básicamente es el jefe de todos los ejércitos en España. Entonces, pues tiene que presentar el acto, lo presenta Felipe VI, pero Felipe VI, el monarca, el que está en el chat es el verdadero, también. Sí, sí, creo que se entienda por las dudas. Por las dudas, se puso Miguel a retransmitir el acto ayer, estaba Felipe VI antes y cuando empezó el acto se fue del chat. Así que, ahí tenéis la prueba, es él, es él. Es él, yo no entiendo por qué piensa en otra cosa. Vale, dice PDNZ, no me digas que la nata es Tim Moras, no sé qué significa esto. No, 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 la nata no tiene ni idea quién es Nicolás Moras, la nata lo que es es Tim Vidal, que es otra, es una candidata que está en contra de Javier Milei, que es de uno de los partidos tradicionales, que sería el PP argentino, para que se entienda. Sí. Y nada, porque uno de sus amigos es candidato. Vale, pero puede ser que es que este partido que es el equivalente al PP le haya aflojado dineritos para que no para que no le critiquen Diego, porque esto es lo que está pasando ahora. No hay forma de que pase eso, no. por favor, no, 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 eso no pasa. No, igual no, te soy sincero, puede que sí, como también puede que él simplemente apoye a ese partido porque su amigo es candidato ahí. Claro, claro. Dice, teniente, te lo dije, Iglesias es marxista hasta el final funa a sus hijos. Está bien, es verdad eso. Si sos un verdadero marxista hace cagar de hambre a sus hijos. Exacto. tiene que matar de hambre. Claro. Y Jonathan, ahora te dice, falta casi una hora para que Milley haga masacre. Y lo voy a cubrir en vivo, sí. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un debate de Javier Milley con los otros candidatos en una hora. Si querés participar, estás invitada, lo voy a hacer en mi canal y lo vamos a estar cubriendo en vivo y riéndonos de las cosas que pasen, pero faltan dos horas, no una hora. Yo te voy a compartir una cosa, ya me comparto. pero tengo que terminar lo de Eva, ¿vale? Ah, perdón, perdón, entonces no te comparto nada. No me comparto nada. Todo para mí, no comparto nada. Dice, cámbiale el agua del vape a Jorge que está gaga. Ah, Jorge la nada. Sí, sí, sí. Vale, le doy a esto, ¿vale? Sí. Y esta es básicamente la noticia que me pone, bueno, el tuit que me pone Eva. Dice cuando, ah, vale, que no te he contado, que espérate, que te tengo que terminar de contar. Resulta que ella estaba haciendo el acto de las Fuerzas Armadas, de la hispanidad y todo esto. Y cuando apareció Felipe González, uy, Felipe González, yo no sé en qué estaba pensando, Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, la gente se puso a insultarlo muy fuertemente, se puso a pitarle, se puso a decirle de todo, hijo puta, cabrón, ojalá te mueras y todas esas cosas que grita la gente en coro porque, claro, ¿qué pasa? Que esto es un acto relativamente bastante patriótico que aunque participe el gobierno, en este caso es un gobierno un poco socialista, comunista, ya sabes, que por cierto, la cara de Irene Montero en el acto era de puro asco durante todo el, o sea, se le notaba la microexpresión de la rabia y el asco al acto en donde estaba, al que estaba asistiendo. Entonces, cuando apareció Pedro Sánchez, pues todo el mundo se puso a, pues, increparlo, mucha gente que estaba en el público. Vamos a ver ahora la reacción de una periodista progre. Dice la Lóvega, pregunta, ¿qué opinan de Diego Ruzarin Leff? Yo no he visto mucho de él. No sé qué es. Sí, nada, es un tipo que defiende el comunismo, pero... Pues mal, pues mal. No, 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 porque dentro de todo es como esos defensores, viste, que no son tan agresivos, que son más lógicos, o sea, igual no he visto mucho. Bueno, vamos a ver, dice, cuando se pita en el desfile a Pedro Sánchez, los abucheos no son a Pedro Sánchez, son a la democracia, pero el PP de Rajoy debía saber que en una democracia los ciudadanos pueden manifestar su malestar de la manera que consideran más oportuna. Bochornoso Ángels Barceló. Y te voy a poner el, el, el fragmento, ¿vale? A ver. Los abucheos y los insultos no son al presidente del gobierno, son a la democracia. PP debería saber también que en democracia los ciudadanos pueden manifestar su malestar de la manera que consideren más oportuna, siempre pacíficamente. ¿Vale? Cuando se le abuchea a un presidente versus cuando se abuchea al otro. Bueno, hay un problema, obviamente que esto es, es nada, esto es, esto es pura retórica, demagogia, pero ahí sí hay un problema real, que es cuando se trata del comunismo, mirá, ya se me fue la, me quedó, o se trata de la socialdemocracia y el socialismo, lo que pasa es que Estado y gobierno bueno, uno. Exacto. Ahí lo tengo al bebé acá, que quiere. Ay, Dios mío, mises. Ay, ay, qué bonito. Mirá que nariz más rosita. Ay, sí, es súper rosita. Encima estaba re pesado que quería subirse. Y luego se pasa de pierna a pierna que vos decís ya entendí. Qué bonito. Pero nada, el problema en general es que se termina como difuminando la línea entre gobierno y Estado. Entonces se atacan como Estado y se terminan defendiendo como Estado cuando son gobierno. Ahora, es cierto de que la crítica es para todo, entonces yo siempre me quedo con su versión más democrática. Cuando dicen esas cosas yo les creo. Claro. Y bueno, está ahí la crítica, estamos todos libres de criticar, listo, bancártela ahora. Bueno, pues te voy a mandar, te voy a poner otro audio, esta vez de mi queridísimo Iván, ¿vale? Hasta que se acabó el amor, mira los audiculares. En el cable. Es así, eso es así. Hasta que ha sido la tolerancia. Bueno, bueno. Venga, hasta luego. Adiós, mil veces. Será la próxima. Hasta que así hace. Vale, le doy. Buenas noches, Vicky Alienada. Buenas noches, Pablo Tipito Enojado. ¿Qué tal estáis? Bien. Nada, deciros que, ¿qué opinión tenéis de que, como ya han subrayado David Carlos, de que las marchas pro hispanidad que ha habido en Barcelona que no haya salido de los medios y también incluyo lo del Viva 21 de Vox, que tampoco ha salido nada de nada de los medios. Lo que estamos hablando. Sí. Lo ha ocultado completamente tanto un evento como lo otro. Yo creo que lo que pasa es que están encojonados porque ven que se les acaba el chollo. Buenas noches, Vicky, Tipito. Vale, este es el siguiente. Iván, en lo que habíamos contestado, o sea, te lo contesté con lo de David Carlos, muchas gracias por mandarme este mensaje. Te mando un besazo. Te levanto una noticia viejita que se volvió a ir a la hora. Jorge, pues claro, nada, muchas gracias por el... No lo leí, perdón. Por la oración. Un michito enojado. Sí. Un momento, Mises. Mirá esto. Esto ya se conoce, ya fue viral, pero se volvió a ser viral porque bueno, tuvimos el día de la boludez. La colonización de América mató a 56 millones de indígenas y cambió el criado. Y también difundió la peste, difundió el apocalipsis y por supuesto aparecieron las puertas del infierno y está todo lleno de demonios por todo. Sí, 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 sí. Por eso no podemos volver a entrar a lugares como Colombia. Exactamente. Se sabe que está tomado por demonios en este momento. Demonios extraterrestres, no alienígenas porque se los ofende. Sí, sí, sí. Ahora, 56 millones de indígenas, ¿de dónde? Esto tendrá 56, 800 mil millones de indígenas. Claro, ¿por qué no? Claro, ya, lo que sea. Pero, pero a ver, que esto, estoy segura que si te lo lees, esto tiene su rollito detrás. Pero, un singular, un singular estudio. Yo singular no es una palabra que yo sabía, pero bueno. Singular. Calcula que impacto de la muerte masiva de indígenas y el abandono forzado de tierras de cultivo. ¿Cómo es el abandono forzado? A ver, era patético lo que cultivaban a comparación de lo que se cultivó hoy en día. No entiendo qué es el argumento de esto. Al menos que sea que porque corrimos a los indios y cultivamos ahí hicimos calentamiento global y lo único que se me ocurre. En fin. Pero bueno, nada, eso no más. Bueno, tengo por aquí audio de Pedro José que nos manda lo siguiente. Bueno, dice Cristian Villegas, dice Aníbal que sabe a dónde va a la escuela. Cortita, cortita y al pie. Un humorista argentino que se dedica a historietas, no sé cómo sería, un historietador, no sé si tengo ni una puta idea. Dibujante. Dibujante, claro, de tiras cómicas. Resulta que, bueno, nuestro gobernador va... ¿Allá tienen viajes egresados? Sí, de viajes de fin de curso. Claro, termina la primaria, termina la secundaria y tienes un viaje. Sí. Bueno, acá el gobernador de Buenos Aires lo va a pagar con impuestos. Pero si lo guapo de los viajes de fin de curso es pagártelo tú. Quiero decir, vendiendo yogures, mira, nosotros aquí... hasta si acá se venden empanadas, sí, sí, sí. Vendíamos yogures, vendíamos dulces, vendíamos toallas también, vendíamos un montón de cosas. Y era súper divertido, porque aparte de que hacías tus mafias y tus negocios chungos y trapicheos ya desde bien pequeñito, aparte de eso, luego lo que recaudabas, pues joder, repercutía. Son dos noticias. La primera es esa. El gobernador anunció que va a regalar los viajes de egresados a todos los que terminan quinto año. Son 220.000 chicos, o sea, es una locura. Una locura va a ser un montón de dinero en un contexto que no tiene ningún sentido. Y se dio cuenta de otra cosa, que la educación en Argentina es una mierda. Es como que lo descubrió de repente y que muchos no van a pasar de año y si no pasan de año no irían al viaje egresado. Así que esto vino acompañado de otra medida que se anunció hace muy poquitito en la cual van a obligar a las escuelas a que todos los alumnos pasen de año. Ok. Me lo imaginaba, me lo esperaba. Van a viajar brutos. Bien, bien, bien brutos. Y la cuenta del Estado. Por supuesto, la vamos a pagar nosotros. Y el historietista salió por Twitter, bueno, el historietista que es Nick tampoco es un plagiador de mierda, pero bueno, no importa, lo voy a mencionar porque es importante. Pero el historietista salió a decir que le pareció una vergüenza eso, en lo cual estamos todos de acuerdo, una vergüenza, y que se pague con subsidios y con planes sociales el viaje de egresados de alguien, una estupidez. y salió a cruzarlo el ministro de seguridad de la nación diciendo esto. Esto es grave. Le dijo, bueno, me parece que no estás enterado de que muchas escuelas reciben subsidios, como por ejemplo, y mencionó la escuela donde van las hijas del historietista. Información que al menos que tengas el Estado de tu parte, no deberías tener acceso. Guau, tío, de verdad. Sonó amenaza, por donde lo veas. Suena amenaza, por donde lo veas. porque incluso aunque no haya usado los poderes del Estado, es decir, puede haber visto fotos de este tío de Instagram recogiendo a sus hijas, o sea, este tío, quiero decir, que se puede haber enterado sin hacer ningún, o haciendo un par de preguntas. Sí, pero justo el ministro de seguridad. Ah, vale, el ministro de seguridad. Vale, vale, vale. Bueno, claramente, pues, meter en el ordenador a ver qué metero de este señor. Exacto. Entonces, ahora, por suerte, hay mucho rechazo de esto, se está intentando, bueno, ya se lo denunció públicamente, se lo denunció ante la ley, está toda la gente al portal, o sea, por suerte, hay una respuesta de la gente, pero, no todos los días, a ver, no todos los días, no es joda, como que de repente un seguidor tuyo te conteste con el nombre de tu madre, o algo así. Claro, claro. Dame un segundito que ya vuelo. Ok, bueno, pues, mientras voy a poner otro audio, voy a poner otro audio, vale, perfecto. Buenas noches, Vicky Ariadna. Este es el de Iván, vale, este es. Buenas noches, Vicky, tipito, tú y yo has adoptado a un argentino y aquí... ¿Se oye? Sí, se oyó la parte de que estaban adoptando a un argentino. Sí. he adoptado a un argentino y en Zaragoza he adoptado a una bella argentina de Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿creéis que los pueden llegar a un acuerdo y que no se apuñalen entre ellos para poder gobernar o será misión imposible? Vale, lo que nos pregunta es que si creemos si creemos si PP y Vox van a llegar a un acuerdo para gobernar o si se van a hacer la... Yo creo que no. No, están peleando por cuál es la derecha en este momento. Exactamente, están peleando por cuál es la derecha y lo que yo le iba a decir, si eso sucediera, imagínate a PSOE y a Podemos llamando al PP, extrema, ultra, mega, turbo, derecha, facha, franco, pantano y el PP como se caga porque si tú al PP le dices machista se cagan, si tú al PP le dices facha se cagan, se cagan encima, o sea, se mean encima. Sí. Pues ya está, se acabó ahí, vale, hasta ahí llegó la... Sí, sí, yo no, 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 honestamente no lo veo, hay que entender la democracia como es, está el juego de la minoría, o sea, que hay partidos que están acostumbrados a ser minoría siempre, ¿sí? Esa hay que entenderlo y esos no van a alargar y hay poderes que están acostumbrados a ser la oposición. Exacto. Y no quieren que otros sean la oposición. Exactamente. Y el problema es que cuando vos no te diferencias de tu rival en casi nada, porque se diferencian en muy pocas cosas y de repente ya nadie quiere a tu rival, tampoco te quieren a vos. Y ahí es donde tienen el problema. Bueno, PDDNZ dice a Aníbal le tocó la puerta a Tipito. No, era la que me, es la propietaria de la casa donde vivo y me vino a cobrar la renta para que te hagan una idea. No, no es divina y salí es una señora grande y le pagué y me volví. La llevaba en el bolsillo pues ya estaba preparada. Porque un Lannister siempre paga sus deudas. Obvio, un Lannister siempre paga sus deudas. Claro. Quiero que se entienda que por las dudas Lannister García, no, porque soy latino, no te olvides que soy latino. Es de esa rama, de esa rama no me quedaba muy mal. Cuando se cruzaron con los latinos, ahí viene mi tez morena. Claro, claro. Es que soy indígena. Chicos, les recomiendo la cuenta de Instagram, los memes del profe. Hizo un posteo del 12 de octubre muy interesante. Saludos. Bueno, 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 memes del profe del 12 de octubre, eso tiene que ser divertido. Pero de alguna manera, hemos llegado a las dos horas, Tipito, yo no sé si tú vemos esto rápido y... Sí, vemos esto rápido. No sé si tienen un audio más, quiero cumplir con los audios. Tengo más, tengo más audios, tengo muchos más. deberíamos cumplir con dos audios más, ya está, y ya desde el programa que viene adelante, les recuerdo que... Ah, es privada la cuenta Hola Vicky, los fachos, soy tu fan número uno, los quiero mucho y los deseo lo mejor. Muchas gracias. Hola Lienada. Bueno, este era ya el siguiente que era el de Alejandro. Muchas gracias Gine, guapísima. Bueno, mi fan número uno no, mi fan, mi primera fan es Gine Lofky, o sea, la primera persona que yo tenía a lo mejor 100 personas suscritas y ella ya estaba ahí comentando y ya me estaba felicitando y de todo, o sea, la primera. Y luego tengo por aquí uno de Alejandro. ¿Quieres escucharlo? Sí. Venga, le doy. Tipito, buenas noches. Mira, pues aquí estoy yo que resulta que iba a haber ido a ver Los Gavilanes en el Teatro de la Zarzuela y ahí paro del INAEM así que suspenden la función. Pero el sábado, no, perdón, el viernes que también iba a haberlo visto también la suspendieron. El sábado y domingo funcionó normalmente, lunes y martes no hacían y hoy otra vez paro. O sea, no sé qué me pasa. Pero bueno, no sé, me pregunto si a vosotros os ha ocurrido alguna vez que queréis ir a ver una función de teatro y había huelga y no había manera, os quedasteis con las ganas, pero desde luego ganas se me quitan de volver. En Argentina a veces trabajan. Hay veces que no están de huelga, es al revés. Vamos a terminarlo. A la zarzuela de Los Gavilanes le van a dar un poquito por saco y ya veremos y ya veremos más adelante si vuelvo a ver otra cosa. Bueno, muchas gracias Alejandro, te mando un besazo enorme desde aquí. Pues yo la verdad que aquí en Canarias, en Tenerife, la cosa está chunga para ir al teatro porque tienes que ir a la capital y yo normalmente pues no suelo ir, las cosas como son. Yo a no ser que venga el Luthier o algo así, no voy al teatro. Es así. Me perdonaréis, ¿vale? Yo no sé tú, tipito, pero yo... Alcancé a ver los Luthier antes de que mueran... Antes de que mueran Mardo. Sí. Y nada, sí, sí, más que eso. Honestamente, teatro no... Tengo que admitir que he hecho teatro incluso, he hecho hasta comida musical para que vean que exploré todos mis lados sexuales. Vale, vale, ok. Y nada, estuve una hora, canté todo porque obviamente es comida musical, tenía que cantar o bailar toda la mierda. No, bailar no, por suerte. Yo no. No, no, miento, había una coreografía que tenía que hacer, pero nada, déjémoslo ahí. ¿Está grabado? No. Nope. No entiendo por qué no, pero no está grabado. Me parece fatal. Bueno, Lops80 dice, cuenta la leyenda que Gin es la seguidora originaria, la leyenda cierta, doy fe, y qué trolazo. Y bueno, tenía una cosita solo que te quiero enseñar antes de irnos, que no me acuerdo, espera, simplemente quiero que veas un meme, nada más. que me han dejado por aquí, que yo digo... Tengo la foto, tengo la foto de cuando, o sea, la portada, el póster de la obra de teatro. Ah, bueno, pues oye, a ver. de cuando yo estuve de la mía, digamos, para que lo encuentre, porque hay que encontrarlo. Ponemos mientras tú yo busco esto. Bueno, dice Devotio, si tenéis curiosidad sobre eso del genocidio, buscad en Google el artículo, la población de América al llegar los españoles de MOA, libertad digital. Pues oye, interesante, y también el vídeo de Academia Play sobre la leyenda negra, es muy bueno, en media horita te lo resume todo. Estaba más gordo, les aviso. A ver. Pasión. 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 Grande. Qué valentía. Qué coraje. Qué bono. Coraje. Coraje, coraje. Pero, pero bueno, nada, ustedes quiero que sepan de que si quieren ser youtubers, tienen que pasar por todas estas etapas. Esta es una. Vale, te voy a tirar, te voy a tirar la última al meme y ya nos vamos, ¿vale? Está aquí, agregar la transmisión. Oh, hicieron una Donald Trump. Waifu. Sí, sí, sí. Me parece que cuando se enoja se parece demasiado a Donald Trump, pero el resto del tiempo la banco. Yo la banco muchísimo, me encanta, soy fan, ¿vale? O sea, ya está. Ya está, chicos. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias Nelson Lepe que dice, al menos en Chile, el único candidato de derecha está siendo la segunda mayoría en las encuestas. Oh, qué bueno, tío. Y Sergel nos dice, bueno Vicky, ya sabes tu misión para el próximo miércoles hacer bailar y cantar a tipito para que quede grabado alguna canción. Lo intento, yo lo intento, ¿vale? Muchas gracias. Sergel. Vamos a hacer algo que nunca hice, ¿le ponemos un precio? Sí, 100 pagos. 100 pagos. 100 pagos. No argentinos, para que no te digan, no argentinos no. 100 pagos europeos, ¿vale? 100 pagos europeos. Y canto un poquitito. Bueno, Blue Cow, un poquitito. Vicky, guapitipito, guapo, guapo, guapatú, guapísimo. No sé si, bueno, no me acuerdo, creo que eres una chica. Muchísimas gracias. Es un furro de que se ve, así que nada. No importa. Bueno chicos, pues que nos vamos ya, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene ya con intro, con logo y todas esas cositas. Sí, con todo, con el nuevo programa Aliempito. Y obviamente que los ganadores que nosotros sabemos por nombre y apellido quiénes son, si nos pueden mandar un mail a tipitoenojado arroba gmail.com o una alienada arroba gmail.com con sus datos. Ya sabéis que han sido La Pinta de la Niña y La Santa Marxista y Aliempito. Mandarnos por favor un correo con sus datos para poderles hacer los envíos. ¿Vale? Y esto lo pueden ver en unos tres días más o menos en el canal de Un Café Alienada. Alienada de Café. Y los miembros los miembros lo pueden ver sin editar. ¿Vale? Bueno chicos, que nos despedimos ya. Un besito. Hasta luego. Bye, bye. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.